Pero bueno, ya le tenemos ahí al señor Andrey, volvemos a verle, movimiento, ya no es un Minion congelado. Y bueno, lo que os decía, vamos a ver la página web de Andrey, vamos a ver las fotografías que realiza y vamos a ver qué nos puede contar. Vale, gente, volvemos a lo mismo, hemos tenido nuestro KitKat, hemos tenido nuestro momento pánico que se iba al directo a la mierda. Y bueno, aquí tenemos la página web de Andrey, que os la voy a pasar también por el chat, para que podáis también echarle un ojillo vosotros si queréis, guardarla o cualquier cosilla que queráis hacer. No, la inversión no lo he hecho yo, lo de la inversión no es mía, el ET. ¿La qué? No, porque antes me tenía mirándote a ti, no sé cómo. Ah, lo has hecho tú ya. Ah, sí, sí, lo he invertido yo para que... He volteado, sí. Sí, es que de otra manera parece que estaban mirando ahí fuera. Hombre, Alejandra, yo estar, muchas gracias por ese follow y bienvenida a la comunidad. Bueno, Andrey, cuéntanos, madre mía, vaya fotitos chulas que tienes por aquí, ¿no? Sí, voy a verte con un poquito de retraso, aparte del mío. Y bueno, ahí en la página principal pues tengo el reel, el vídeo reel, que también... Y algunas de las fotos que hay, pero bueno, yo creo que arriba en las secciones puedes decir, oye, pues vamos a ver esto... Sí, tenemos aquí documental, paisaje, paisaje urbano, calle, deporte, retrato, tienes un poco aquí de todo, ¿no? De todo, de todo. Algunas tienen más cositas que otras, pero bueno, si quieres empezar por documental, que es la que está ahí. Vamos a ver tu rama documental porque al final, como bien has dicho, ¿no? Tú estudiaste periodismo, de hecho has hablado del gran fotógrafo, ¿no? Que fue tu referente. Y bueno, la verdad es que, bueno, yo me imagino que lo estaréis viendo todo bien. ¿Se escucha también, Andrey, gente? Decírmelo. Como hemos cambiado de fuente, espero tenerlo todo correcto. Si no es así, diciéndome por el chat, ¿vale? Claro, todo esto son fotografías... O sea, corrígeme, ¿no? Porque yo de esto entiendo poco. Son como robados, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bueno, sí, es fotoperiodismo. Es fotodocumental que, bueno, como te he dicho, trabajé durante... Tres o cuatro años en una productora. Tres años creo que fueron. Y en la productora era una productora audiovisual en el que cubríamos sobre todo información para Telesur, que es una televisión latinoamericana, pero también trabajábamos con agencias de prensa como Associated Press, yo qué sé, también han salido en Televisión Española, cositas nuestras. Y mi trabajo era el de grabar vídeo. ¿Qué pasa? Que yo iba con la cámara de trabajo, que era la 5D Mark IV la que utilizábamos, iba con mi cámara también. Y en los momentos de que no estaba usando la 5D o que me permitía entre plano y plano, pues sacaba la foto porque era inevitable. Lo que te he dicho antes, que la necesidad de hacer fotos me salía. Y bueno, durante estos años, pues hemos estado cubriendo sobre todo el tema de las migraciones en el sur de España. Sí. También he estado en la elección en Turquía, en los chalecos amarillos, en manifestaciones... Estaba viendo ya aquí una de manifestaciones. Te metías en todos los meollos, ¿no? En todos los gordos, en todos los gordos. Porque estábamos viendo la fotografía que estarás viendo en pantalla, que sale el arco al fondo. Esto es una manifestación tocha, ¿no? Están ahí, ahí... Eso es en los chalecos amarillos de París. Eso se hizo también documental. Y bueno, esa foto ya fue la última que hice porque era el fin de esa manifestación. Y me parece muy bonito porque estaba cayendo una, estaba lloviendo y no sé, se veía todavía el humo que quedaba de las bombas de gas lacrimógeno y el arco del triunfo al fondo en los campos elíseos. Me pareció muy bonita y más. Sí, me parece una foto espectacular, tío. Lo ves, por ejemplo, en esta... Y es muy documental. No tiene tampoco ahí la composición de locos, ¿eh? Sí, pero... Líneas... Pero te dice realmente lo que está... Es que tú ves la foto... La vuelvo a poner, gente. La foto realmente te... O sea, tú la ves y sientes lo que estaba pasando ahí, ¿no? Lo que tú dices. Ese gas todavía que está en el ambiente. Se ve todo el suelo que estaba lloviendo y cayendo. Imagina por ver a todo el mundo, pues, tapándose, ¿no? La cabeza. Es cojonuda, tío. Y en mi ojo, imagínate el gas, macho. Es que te digo... Esto es una locura, tío. Yo, este tipo de fotografía, a mí me gusta mucho, tío. Pero me cuesta un montón hacerla, tío. Yo intento muchas veces, cuando voy por Madrid, el intentar hacer fotos así de... Que transmitan, ¿no? Lo que está pasando en el momento. Por ejemplo, esta otra que está aquí, la gente de rodillas con los brazos atrás. Igual, ¿no? Son fotos que realmente te transmiten lo que estás viendo en el momento. Y ese punto me gustaría, me gustaría pillarle porque es que es una foto que llama mucho la atención, tío. Que te cuenta mucho en el momento. Sí, eso es lo que más me gusta, tío, de la fotografía. De hecho, fíjate tú que una de las cosas que siempre dicen, tienes que tener una biografía, no sé qué, en el... Pues a mí lo único que se me ocurre, y siempre que me lo dicen, o qué haces, ¿no? Ahora sí, digo, pues hago streaming, hago esto, pero al final yo lo que quiero hacer y lo que intento hacer es contar historias a través de la cámara, tío. Contar historias. La historia de esta gente, de todo, ¿no? Al final, cuando tú estás haciendo un retrato, tiras o no estás contando la historia de la persona a la que estás retratando. Estás contando también la historia de un paisaje, ¿no? Porque lo ves y depende de cómo tú hagas la foto, lo que quien la ve, percibe, es diferente. Y eso mola mucho. Es una masa, tío. Es que estoy viendo ahora la foto, bueno, antes saldrá a ti en pantalla. Yo me imagino que esto será una patera, ¿no? De lo que contabas antes de la migración del sur y demás. Y, joder, es que te hace... Eso de un proyecto que tengo que se llama Miradas. Ya ves, tío, te hace pensar en la foto, tío. A mí se me han puesto los pelos de punta, tío. Sí, sí, ese proyecto le tengo muchísimo cariño. Porque con ellos he aprendido muchísimo, he aprendido a valorar mucho lo que es la vida, ¿no? Y la suerte que tenemos por haber nacido, a diferencia de ellos, en Europa, tío. Es que una cosa del azar, del destino de ir, como lo quieras llamar, el nacer en un sitio o en otro, ya marca toda tu vida y hace que te la juegues o no por tener una vida mejor, tío. Y... Y estar de España, de la bandera de España, esto... ¿Cuándo fue esto? Ahora, espera, deja que la vea, porque espérate. Vale, vale, sí. Bueno, eso fue en Madrid, eso fíjate tú que eso fue muy gracioso, tío. Porque eso fue cuando se aplicó el 155. Sí, es que... No sé si te acuerdas. En 2017, creo que fue en octubre de 2017. Pues ese día estuvimos ahí en el Senado, estuvimos con... Le hice fotos a Rajoy. Y ese día fue muy curioso porque justo después de que se aplicase el 155, salió... España Unida jamás se ha vencido. No, salió Vox allí en Colón y la liaron parda. Yo no saqué aquí las imágenes más tochas. Las imágenes más tochas las tengo en vídeo. Esto ya fue relajado cuando la mayor parte de ellos fueron ajeno. Va a protestar al PP por no haber aplicado el 155 antes. Y tío, fíjate tú que curiosa es la vida que nosotros allí en 2017, cuando nadie pensaba lo que iba a llegar a pasar en España. Sí, sí, ya ves tú. Entrevistamos al Santiago Abascal. ¿Cómo te quedas? Y yo viéndolo digo, ostia, pues vaya tía Ron, macho. Vaya visionario, ¿no? Pues me han pasado de cosas con eso. En Turquía también entrevistamos a otro grande del mundo del humor. Bueno, del mundo del humor no, del mundo, a Nicolás Maduro. Y es como que al final acaba haciendo cosas y luego la recuerdas con tanto cariño, tío. Es muy dura la vida del periodista, la vida del fotoperiodista y demás. Porque, pues, son mucha hora, no sabes cuándo acabas, cuándo empiezas, pero... Hay un fotógrafo aquí español, seguramente le conozcas, se llama Daniel Casares, Daniel Casares Román. No, no lo conozco. Pues te va a gustar mucho, tío, porque si puedes luego echarle un ojillo, su trabajo fotográfico es brutal, tío. Yo creo que Instagram se moverá, pero muy poquito. Pero trabaja mucho con la gente, tío. Y él cuenta, ¿no?, un poco lo que tú estás contando. Él, cuando va a hacer la fotografía, se mete en todo el meollo, pero a lo mejor se tira 4 o 5 días para integrarse con la gente de los lugares. Para luego, él cuando esté haciendo fotografías, la gente ya no le perciba como un fotógrafo o como un extraño. Y se vuelvan naturales, ¿no? Que realmente no estén posando para él, tío. Eso es lo ideal. Y justo lo que dice Ricardo, que no es más fácil hacer fotos en la calle cuando llevo un chaleco de prensa, para nada. Para nada. Yo creo que no, eso es un error. No es más fácil, de hecho es más difícil para mí, me parece. Yo nunca he llevado chaleco de prensa, así que he llevado el brazalete de prensa, pero eso lo he llevado porque la situación lo requerría. Porque en los chalecos amarillos la policía no hacía diferencia entre manifestante, prensa, gente que va a su casa, no hacía diferencia. Y te llevas hostias, y la policía te empuja, y te tira, y te da golpe en la cámara, y te tiras bolas de esas de goma. A mí, por suerte, no me llegó ninguna de esas bolas de goma, pero si empujones que te van a arrancar la cámara, sí. Pero yo creo que eso es un error. Sí que es la verdad que yo, por ser periodista, tener el carnet de prensa, estar acreditado por la Federación Internacional de Periodistas, tengo esas facilidades de que puedo tener permisos de la policía, de las autoridades, puedo entrar, por ejemplo, en las fotos que viste de los migrantes. Eso sin el carnet de prensa no puedes acceder a hacerlo. Estás de la mirada, ¿no?, del proyecto. Claro, porque eso es un recinto cerrado, no sé qué, a la hora de entrar a la manifestación para que te dejen quedarte y no te den de hostias, y que estés, por ejemplo, empotrado, por así decirlo, también con los policías, con los gendarmes, que son una locura. Esa gente, esa gente, eso es la mafia, tío, esa gente sí que está fuerte. Pues para que te dejen estar ahí, pues si no eres prensa, te dan por culo, y te revientan a ti también. Te vuelves un paparazzi más que ahí de Strathcly. Claro, entonces sí que es verdad que te da ciertas facilidades, por así decirlo, el ser periodista, pero no mostrarlo. ¿Por qué? Porque si tú muestras que eres periodista, si la gente en mitad de una manifestación te ve con una cámara, mal. También te lleva a golpe por parte de los manifestantes, aunque yo esté intentando contar su historia también. No, es que yo soy uno de los que mal lo dicen, prensa española manipuladora. La prensa, en general, tanto la española como la prensa, manipula y miente y engaña y falsea. Y yo he hecho fotografía documental y soy consciente de ello porque lo he vivido, es que lo he vivido. Y con el tema a los migrantes, el tema de hacerles fotos y de contar su historia y de tal, pues a mí al principio me costaba muchísimo, tío. Me costaba mucho porque lo veía muy forzado, lo veía muy, no sé, estás después de un largo viaje, de a saber cuántos meses, dos, tres días, incluso en el mar. Y sin agua, sin comida ni nada, tío. Claro, y llegas y te hacen fotos, pero es que tienes que contar la historia, tío. Tienes que contar la historia, tienes que enseñarlo y forma parte de tu trabajo, tío. Si yo no lo hago, a lo mejor vosotros no estaríais viendo esta foto y no seríais conscientes de que esto estaba pasando. Por ejemplo, gente de Málaga, mi amigo, muchos de ellos, no sabían que esto estaba pasando a cinco minutos de su casa, tío. Ya ves, aparte que tú este tema lo ves por la tele y lo que tú dices, que muchas veces en la tele te manipulan las imágenes para que veas lo que tú quieres. Y la verdad es que trabajos como este que hacéis, los que os dedicáis a ello, es impresionante. Es impresionante y peligroso, ¿no? Porque es lo que digo, yo esta foto que estaba viendo aquí de los chalecos amarillos, el que tiene ese chico con el pulgar así hacia arriba. Es que estás en mitad del meollo, ¿no? Y es lo que tú dices, que luego te ven con una cámara y la gente no sabe si está grabando para bien, está grabando para mal. Y la policía por ahí lanzando bolas que no miran, a quién disparan, en mitad del gas. O sea, es que, ojo, ojo, el peligro que conlleva hacer estas fotografías. Y muchas veces lo poco valoradas que están. Claro, es que es eso. Mira, si quieres, ya que estamos hablando de fotografía documental, te puedo pasar un vídeo que es el resumen del año 2018, que yo creo que fue el año en el que más trabajo hicimos con la productora, que al final se ven imágenes de los chalecos amarillos. Y quizás puedes ver un poquito más de lo que fue ese trabajo, porque al final lo que te digo fue un trabajo... ¿Lo tienes aquí en la página o en YouTube? ¿Te puedo pasar el link por Discord o por donde tú quieras? Está en YouTube, está en YouTube. Me meto a YouTube, que tenemos aquí la página. Ah, pues es que no sé cómo... Hay que poner anuario 2018, coma... Pero bueno, si no, te lo pincho en el chat. Y no tienes que tener... No tienes muchos vídeos, ¿no? Aquí en YouTube. Pero no es en mi canal, es en el canal de... Ah, vale, vale, vale. Sí, pues ponlo en el chat, lo pincho y lo vemos aquí ahora mismo. Venga, píntalo ahí. Píntalo ahí. Y ahí ves un poquito, pues... Estas imágenes, pero en movimiento. Vale. No, ahí no está, en mi canal no está. Voy a bajar la música, gente, para que oigamos bien el vídeo. Y son tres minutitos. Y ahora después del vídeo le hacemos que nos comente... O bueno, que vaya comentando André un poco por encima este trabajo. Vamos a ver el vídeo. ¡Liberto! 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 ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No roben mi pensión! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos! ¡Cocan a todas! ¡Es una gran fuente! Las personas que vivimos aquí, como yo, con un sueldo de 760 euros hoy por el que cobro, pues no nos podemos permitir el lujo de pagar una vivienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estos momentos fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, los chalecos amarillos. Hay varios incendios y la policía está empleando gases lacrimógenos contra los manifestantes. Hay más de 300 detenidos en la jornada de hoy. En estos momentos, como digo, una fuerte carga policial contra los manifestantes. Entre los campos del inicio. ¡Vamos! 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 V yat worker! ¡Vamos! Famos! ¡Vamos! F gradamos! ¡Vamos! que estaban explotando los coches de ahí. ¡Vamos! Que salen coches quemados y salen el otro apagando el coche y esta riendo a la tuya Y bueno, la adrenalina El sentirte ahí activo De un lado para otro Que si te tenías que parar, limpiar la cámara Porque se llenaba de mierda Echarte colirio de este suero en los ojos Porque no veías nada Que si te tenías que poner más cara Era una locura, tío No podía respirar, tío, no se podía respirar Y ahí no se ve, pero eso sí que está En el documental, que es un medio Mediometraje de unos 25 minutos Pues también grabé Ahí a gente que le dio La bola de goma en la cabeza Y estaba lleno de sangre Y luego cuando vienen los inmigrantes Que también como Recuperan los cuerpos y demás Buah, chaval Eso no te acostumbras, tío Eso es una locura Tener que grabar eso Tú te vas luego a la cama Y no, no cuesta dormirte No se te quita, no se te quita Pero es lo que digo siempre, tío Este trabajo hay que hacerlo La gente lo tiene que ver Porque si no lo hace Y sobre todo que el mundo Necesita verlo, tío Yo creo que Claro, exactamente El mundo necesita ver Esa otra cara que no se nos muestra Porque aquí no Lo que tú dices, tío Nos jactamos la prensa Y todo de decir noticias Pero luego Es que nos dicen todo, tío ¿Sabes? Porque ni son tan buenos Como muchas veces pintan Ni son tan malos tampoco Como muchas veces pintan Siempre hay dos caras de la moneda Y yo creo que hay que mantenerse en el borde Y poder mirar a los dos lados No, no Depende de lo que nos interese Pues enseñar la cara o la cruz, tío Brutal, brutal Y me sorprende Me sorprende mucho, tío Que tiene 26 años 25 Y esto estamos hablando de hace 3-4 años, tío O sea, increíble, ¿no? Increíble Y me está dando una nostalgia Y que me entran ganas de coger ahí la cámara Y irme a cualquier movida Lo haré Lo haré pronto Pero sí, tío Es algo que mola muchísimo hacerlo Y cuando lo ves así Con perspectiva unos cuantos años después Dice, hostia Esta foto de París me encanta, tío Con el coche quemado El Ford Ahora te saldrá a ti Sí Está muy guapa, tío La foto Sé cual dice Sé cual dice Pues ahí está Y eso Mola mucho hacer este tipo de cosas Aunque llevo tiempo sin hacer nada Pero sí Se volverá seguro a eso Se volverá alguna vez Bueno, pues vamos a cambiar Vamos a intentar Sí, vamos a darle alegría Sí, sí, alegría Pero la verdad La gente ya ve Bueno, lo están diciendo en el chat Que es impresionante O sea, me parece un trabajo brutal, tío Digno de admirar Sobre todo por la edad que tienes, tío Porque tú ves esos vídeos Y no te asemejas a un chaval De 22 años Que tendrías ahí O sea, si te dicen que hay un chaval De 22 años ahí Te imaginas que es el que está tirando el humo ¿No? Porque al final es lo que nos hacen ver ¿No? Que la juventud es la delincuenta Y joder Ver como No sé, tío Chapo De verdad O sea, me acaban de dar una envidia brutal O sea, que no te digo más Venga, vamos a animarnos un poquito Y vamos a ver el paisaje de Andrey Vamos a ver esas fotitos de De... Bueno, en tu terreno Entramos en tu terreno En mi terreno Bueno, nada En lo que estoy empezando Acabo de empezar fotografía Y joder Pues nada, estamos viendo Estas últimas ya El paisaje llevo un poquito también Así diciendo Venga, voy a darle caña al paisaje Llevo un poquito también Justo esa última la he subido ahora Por eso no están tan optimizadas Y tardan más en subir Y la tercera que sale ahí Es la foto que hice con el iPhone Para que la gente vea que no hace falta ¿Por qué no la voy a subir, tío? Es que está guapa Bueno, mira Nos estaba diciendo aquí Bueno, estará leyendo el chat Álvaro hizo absolutamente increíble Evita Calindo Bueno, muchos eran de los tuyos Ya la habrán visto más de una vez Pero sí, es un trabajo espectacular A ver, espera Voy a cambiarte la cámara Ay, perdón Esto Yo he movido esto sin querer Voy a mover la cámara Joder Ahora La voy a poner Yo voy con 30 segundos de retraso Sí, sí La voy a poner a este otro lado Para que se vea bien Y te vuelvo a girar Fotografía de paisaje La verdad es que A ver, yo te conozco de hace poco De hecho, te conozco gracias a Twitch Y encima fuiste tú la primera persona Que me hizo una raid al canal Y fue a raíz de ahí Donde te descubrí Y la verdad es que Un descubrimiento brutal Fotochemix Fotochemix El grande de Fotochemix El gran Fotochemix El pastor de mi canal Pues mira Todo esto me imagino Que son paisajes de allí Bueno, este no Esto es aquí en Viva Algunos sí Algunos no Sí Pues estos son allí de Reino Unido ¿No? Los primeros Sí, esos últimos, sí Esta foto del móvil Además Antonio Que está aquí en el canal Es de Tenotulur Hace poco también hizo Por así decirlo Un medio experimento ¿No? De subir unas fotos Que hizo con el móvil Y con la misma La misma frase que has dicho tú ¿No? Joder, si está guapa ¿Por qué no la voy a subir? ¿Qué pasa? Que con el móvil No se puede hacer una fotografía Y joder Es que es lo que hablábamos antes ¿No? Fíjate los móviles Hoy en día La foto que hace ¿No? A lo mejor no es una foto Que puedas hacer una impresión De dos metros ¿No? Pero es que no la voy a hacer Con la cámara tampoco Efectivamente Entonces claro Tú fíjate que la estamos viendo En el ordenador ahora mismo Yo la estoy viendo En un monitor de 27 pulgadas Y la foto se ve espectacular Tío Una luz que tiene No sé tío Es que es lo que tú dices Que a lo mejor ya si te pones En datos técnicos Te pones a hacer zoom Y no sé qué A lo mejor Pero que es que eso Es lo que tú dices tío Si no la quieres Revisar a fondo No lo vas a hacer Entonces Es una foto Que si tú no dices nada Nadie te va a preguntar Con qué está hecha Claro Me parece una pasada Además hasta la subiste Hace poco a Instagram ¿Y esto? ¿Dónde? Cuéntanos un poquito de la foto Pues esto está en Ickley Moor Se llama el sitio Que es un sitio espectacular Que ya verás en verano Cómo se va a poner eso Porque todos esos batojos Que ves ahí Que son Marroncitos Se ponen Morados tío ¿En verano? En verano Sí, sí, sí Qué guapo Se ponen Bueno en primavera Verano Pero aquí como hace frío Pues en verano Y está A 25 minutos Media hora de mi casa Tío Así que Imagínate Sí, sí Está muy cerquita Entonces aprovechar Todos esos sitios Que tengo ahí A 25, 30 minutos He empezado con eso Luego hay veces Que me iba a una hora Una hora y media Ahora que nos han dejado Un poquito más de libertad Para movernos entre localidades Que antes estábamos también Y cerrados Con la Con la restricción territorial Y aprovechando eso a tope Tío Pues esto puede Puede acabarse Y hay que aprovechar Para salir Tío Fíjate De hecho Yo creo que Algo que nos ha venido bien Por intentar sacar Un poco el lado positivo De todos estos cierres Perimetrales Que hemos tenido Es que nos ha A los que nos gusta La fotografía Nos ha obligado A A movernos Por nuestra zona Que pensábamos Que no teníamos nada Y nos ha hecho Descubrir un montón De rincones Es decir Joder Y esto lo tenemos aquí Y lo hemos dejado de lado Por esa obsesión De quizá irnos lejos Cuando todavía No sabemos Lo que tenemos cerca Es lo mismo Que con la cámara Ya me voy a comprar La 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 A7R5 O R4 La que salga nueva Sin todavía Realmente Controlar la que tengo Entonces En el paisaje Yo creo que Nos ha venido bien El 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 estar encerrados Para descubrir Nuestra Donde vivimos ¿No? Sí Sí Totalmente Totalmente Lo que estoy viendo aquí Dime 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 No Dime Te iba a pasar La siguiente foto Que digo Que eso también Nos obliga Ya no solo A A descubrir Lo que tenemos cerca Sino A probar cosas nuevas A salir de la zona De confort Coño Si no puedo salir A hacer un paisaje Pues Tendré que empezar A hacer Retratos A A mi familia O autorretratos O probar a hacer cosas nuevas Y eso también Es un Plus Que te ha dado Esto Porque si no Tú no sales de tu zona De confort Y sigue haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora Yo creo que nos volvemos vago en ese aspecto Y como bien dices Nos quedamos estancados Entonces nos ayuda Nos ayuda bastante Yo llevaba sin hacer fotografía de paisaje Muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Y ahora a raíz de hacerme el Twitch De crearme el Twitch Y de que la gente viese mi foto Empezasen a decirme Buah, las fotos están muy chulas No sé qué Y el No la obligación Sino las ganas De crear contenido Para Twitch Pues tío Me hizo volver a la fotografía Y yo llevaba años Sin hacer paisaje Llevaba Creo que la última vez Que salía a hacer paisaje Fue en 2016 Tío Que digas Voy a salir a hacer paisaje En 2016 Ya llovido, ¿no? Ya llovido Y ahora estoy descubriendo Pues cosas que Que mira Me apasiona Esta foto que estamos viendo Pinta que es más o menos El mismo sitio, ¿no? Que la que acabamos de ver antes Es la misma El mismo sitio que la del móvil Sí, pero esta sí que es con Con la cámara Con la cámara La verdad es que el paisaje está genial Oye, es que Sí Estoy viendo aquí Estos paisajes, macho Ahí hace poco vi un Bueno, a mí hay unos documentales Que me gustan mucho Que se llaman El mundo desde el aire Y hay una serie De ese documental En una de las temporadas Que sobrevuelan Todo Inglaterra Inglaterra, Escocia Toda la zona Y, bueno Los paisajes son brutales Y a mí es que Estos campos que se ven aquí En esta fotografía Que he puesto ahora Todos esos campos verdes Con Que no No terminan de ser Montañas Son como Pequeñas Son llanuras Sí Es que es brutal, tío Me encanta El color de De los paisajes De allí de Inglaterra Son espectaculares, tío Son muy bonitos El problema que tenemos Aquí en Inglaterra Es el cielo, tío El cielo es el O te pegas Una semana Sin ver el sol O pillas un Cielo azul Que no hay por dónde Cogerlo, tío Increíble Increíble Esa está a 20 minutos Esa está más cerca Todavía A 20 minutos Aquí Claro, aquí en Madrid Macho Claro, pero aquí Ten en cuenta Que para salir De la ciudad Pues Aquí en Madrid Es que te mueves 20 minutos Y es que Sigues viendo edificios O sea Ver así Pues lo que tú dices Yo es que lo he hecho Mucho de menos Porque yo soy muy de campo Yo nací en un pueblo En Extremadura Y yo me he criado Entre cabras Y vacas Y Entre naturaleza Entre ovejas Entre ovejas ¿Son asesinas? ¿Eh? No, no era nada No, no era nada No, no era nada No, no era nada No, pero os digo Yo me he criado en el pueblo De hecho yo Mis abuelos Tenían una granja enorme Con donde teníamos cerdos Teníamos cabras Vacas Y nosotros consumíamos Mucho producto del campo O sea La leche y todo Era los huevos de la gallina Todo lo teníamos nosotros Éramos como Autosuficientes Por así decirlo Y Y claro Yo cuando veo estos paisajes Tío Me entra la nostalgia Porque yo Llevo aquí en Madrid Viviendo Treinta años Yo me vine con siete años Del pueblo Aunque luego Hasta los dieciséis Estaba más tiempo en Extremadura Que aquí en Madrid Pero a partir de los dieciséis Que empecé a trabajar Ya me Me quedé aquí En Madrid Y todavía A día de hoy Es que no puedo Con Madrid Tío No me Me agobia Me sigue saturando muchísimo Y no consigo adaptarme a ello Lo que pasa es que aquí en España Claro Fuera de Madrid Pues trabajo Está complicada la cosa Y al final te vas acostumbrando Y amoldando Pero no me hago a Madrid Tío Y cada vez que veo estos paisajes Tío Se me hace la boca agua Yo no sé Si podría vivir en una ciudad Un par de años Sí Pero bueno Es que yo no sé Si podría vivir más de dos años En cualquier sitio Creo Estamos viendo Mira Y Chillón En septiembre del dos mil dieciséis Sí Ahí fue cuando descubrí a Antonio De hecho Él tenía una foto De Chillón Que descubrí después Yo después de ese viaje Fue cuando lo descubrí Porque dijo Si ha sacado fotos chulas ¿Qué hago con ellas? Ya Y ahí fue cuando Lo descubrí a él Madre mía La verdad es que El paisaje mola Tío El castillo este aquí Pegado al agua Lo que tú dices No El cielo A mí me gusta mucho Tío Yo La atmósfera que se crea allí Con todos esos Esas nubes Toda esa niebla Ese ambiente frío La verdad es que Me llama muchísimo La atención Macho Sí Yo ahí si hubiese hecho Eso es en Suiza Si hubiese hecho yo ahí Una Larga exposición Otro que yo cantaría Estamos en el 2016 Sí Si no tenía filtro En EDEN Mira tus ovejas asesinas Sí También están por ahí Las puse hoy Por hacer la gracia Hostia ¿Qué vídeo fui El que vi? No sé si conoces tú De viaje con la cámara Es un canal de YouTube Muy bueno A mí me gusta mucho Porque me inspiran A la hora de hacer rutas Y hacer vídeos Y demás Me fijo mucho en ellos Y estuvieron Creo que fue En la Feroe Sí En la Feroe Y estaban intentando Ir a hacer una foto Y les atacó Una oveja Tío ¿Has visto? Que son asesinas Les atacó Les atacó la oveja No se termina de ver Porque no estaban grabando Pero sí que grabaron Luego a la cabra La oveja Que no paraba De mirarles Y como que se acercaba Ahora que acabo de ver Y hacer un sonido raro Yo ahora que he visto la foto Me he acordado La verdad es que están súper bonitas Sobre todo por lo que hablamos Las composiciones Luego ya Podrá estar mejor lo que tú dices La técnica o no Porque la técnica es una cosa Que vas mejorando con el tiempo Que vas aprendiendo Claro Pero las composiciones están ahí Por ejemplo Esta última del árbol Cómo sale de la esquina Cómo te lleva Al interior de la fotografía No sé tío Es lo que tú dices Que lo puedes hacer con un móvil Con una cámara desechable O con la 7 a 1 Esta nueva que ha salido Que la base está ahí La base va a ser la misma Luego te permitirá Sacar más colores Menos colores Más luz Menos luz Recuperar más sombras o no Pero si no tienes una buena base Donde tú veas la foto Con lo que tengas a la mano Por muy buen equipo que te compre Difícilmente veo que Que saques algo Claro Y algo que hay que seguir mejorando Y el post procesado Revelado Y todo eso Es formación Hacer Hacer Y editar Y hacer fotos Yo creo que Haciendo fotos Aprendes a hacer fotos Tienes que formarte Tienes que Pero hay que hacer Sobre todo practicar Y practicar Esta de San Juan de Gatelo H Me gusta mucho Porque encima Es algo diferente Es un encuadre Menos visto Y Y es que está brutal Está brutal Como juegas Con todas las diagonales Que hacen Todos estos Flits Creo que sí Creo que sí Creo que se llaman Y claro Si os fijáis gente Esta fotografía Por ejemplo Fijaros todas estas formaciones Que tenemos Abajo a la derecha Como todas Nos están llevando la mirada Justo a San Juan A la iglesia El detallito De la personita Ahí también me filja La persona Si en movimiento No se sienta fijar En el alto Es que acaba de sonar El Dow Jordan Muchas gracias Por ese follow Sí, sí Esos detallitos Por eso digo Que tienes aquí Una ventanita Que nos da información Para que toda esta zona De aquí No esté vacía Y luego Todas las líneas Y esto Es lo que hablamos Que esto al final Se aprende Con mucha fotografía Y con formación Que al final Si te gastas todo el dinero En el equipo fotográfico Y no inviertes un poco En formación Y en gasolina Y en gasolina Muy importante La gasolina Que nunca Nunca contamos Con ellos Nunca se habla de eso Pero la gasolina Joder Fíjate Yo hace tres años Cambié de coche Me compré un híbrido Y menos mal Menos mal Porque al año siguiente Comencé en fotografía Y lo que tú dices Menos mal Porque hostia Es que te vas a hacer Lo que digo Yo hablando De aquí en Madrid Te vas a hacer Unas fotografías A una cascada Dos horas para allá Dos horas para acá 150 kilómetros Y de vuelta 300 kilómetros Es un pastizal en gasolina Que lo que tú dices Nunca lo hablamos Y ojo Claro Está ¿Qué coche tiene Una silla como curiosidad? Un Hyundai Ioniq Ah, el Ioniq El Ioniq Digo Como tenga Como tenga un Prius Me voy No, no No, no Yo me gusta Todavía me gusta Un poco la línea deportiva Y demás Es que por eso Muy bonita esta La foto Lo que te digo La composición Porque además Luego La gente va a San Juan de Gasteluache Y hace la típica foto Desde atrás Con el caminito para arriba La foto La hice Por ahí Que le cambie el cielo En un directo Sí, sí Yo por ejemplo Cuando voy a hacer una fotografía A un sitio conocido A mí me gusta Hacer la fotografía Vista Porque al final Es el paisaje Hay que tenerla Hay que tenerla Pero luego Para colgar en redes O en este caso Para llevar al canal de YouTube O Un tutorial O lo que sea Sí me gusta buscar algo diferente Algo menos visto Algo que Que cuando la gente lo vea No se aburra Es decir Joder Otra vez San Juan de Gasteluache Desde arriba Pues vale Pues sí Podrá cambiar un poco de edición Pero al final Es la misma Es la misma fotografía Y en cuadres como este Me llaman mucho la atención Porque Son cosas que Al final Lo que tú dices Haciendo fotografía Y practicando Todas estas líneas Al final Las ves solas Y es que te crean Una fotografía Completamente diferente Total Es eso Es eso Tío Y se aprovecha Lo que hay Y se intenta Aprovechar lo que hay Vale Buscar sitios Tío Ahí me mojé La verdad Me mojé Pero bueno Hombre Daud Jordan Acaba de donar 10 bits Muchísimas gracias Ánimo con las fotos capadas A tope con ella Muchísimas gracias De verdad Por todo el apoyo Que estáis dando Al canal Muchísimas gracias Bien Vamos a pasar a paisaje urbano Vamos a ver Cómo te desenvuelves En la ciudad Esta es otra Otra tarea pendiente Que yo tengo también Tío A ver Tampoco tengo ahí No te esperáis Las cuatro torres Con la luna del fondo Con el sol Y nada de eso Yo pues No Fíjate Yo Esa fotografía De las lunas Con las cuatro torres Me gustaría hacerlas Pero No para exponerlas Tío Porque Es lo que hablábamos Antes de San Juan ¿No? O sea Una luna Entre las cuatro torres Ya la hemos hecho Aquí todos los madrileños Que tiene un tele Y es la misma foto Es que No hay más cutia Es esperar a que llegue la luna Ponerlas cuatro torres Hacer la foto Y ya está Me gustan más Fotos como Estas que estamos viendo ¿No? Donde Donde te sales de lo común Para buscar algo diferente Por ejemplo Esta foto de Edimburgo En diciembre del 2020 Mola un montón Sobre todo por los colores Que tiene la fotografía A ver si la veo Es una foto Es una foto Que está como tomada Yo me imagino Desde lo alto De una calle Que baja hacia abajo Con el castillo de fondo Ah vale Sí, sí, sí Esa ya Ya la veo Ya la veo Sí No sé Me molan un montón Cuéntame un poco De la fotografía Que nos pongamos un poco En En el encuadre Pues tío En Edimburgo Fui a hacerme el pasaporte Por primera vez Que no funcionó Porque no me lo hice Y luego tuve que ir Una segunda Y nada Una escapada ahí De media hora Que hice Entre que esperaba Para entrar a la cita Y dije Pues mira Me voy a dar Bueno creo que fue Más de media hora Media hora Una hora máximo Y voy a darme una vuelta Por la ciudad Rápido Porque no tenía tiempo Tenía que volver Y son cuatro horas Para ir Cuatro horas para volver Me di una vuelta Y empecé a mirar A mirar con los ojos Bueno obviamente No voy a mirar con el color Empecé a mirar Y a Pero me refería A mirar con los ojos Antes que por la cámara Y Y viendo Pues dije Tengo que sacar algo Aquí lo más típico Es el castillo Tiene que salir El castillo Tienen que salir A estas calles Que a mí me recordaban Muchísimo a las calles De Amsterdam Bruselas Brujas Y demás Porque yo Yo no soy muy de ciudades Ya no He viajado por muchas ciudades europeas Y es como que me parecen Todas por la misma mierda Tío Prefiero irme a un paisaje La verdad Pero bueno Son etapas ¿No? Y dije pues Tengo que buscar algo Que consiga representar esto Darle unos tonos Era una hora muy mala Si ves donde está el sol Y si lo tenías justo encima Lo tenías justo encima Y dije pues mira Voy a jugar con Fogonazos Voy a jugar con Efecto Sorton Y con tonalidades así Un poco Desaturadas Pero con colores Bonitos Y eso dice Eso dice Y esa está En una de las calles Que están por ahí Por ahí arriba Me gustaron mucho Las calles Yo de hecho Hay una que me gusta Mucho más Que creo que es La primera Que sale de Edimburgo Vamos a verla Que sale como una calle Así que sube para arriba Sí Está en vertical En vertical Sí, sí, sí Esa me gusta más No sé cuál es Pero sí Imagino que Nos decía Down Jordan Que si tiene edición La foto Bueno ya te ha contestado Andrey Un poco A la pregunta Juan de Procesando Imágenes Nos dice que le gustan Mucho los tonos De la imagen Juan no sé Esa que has puesto ¿No? No, está más para arriba Está de las primeras Ah, vale Sí Ah, hostia Sí Ahora es que cuando entra Le da para abajo Hostia, qué guapa Tío Qué bonita Sí, sí, sí Esa es la que Ahora me llegará a mí Pero esa es la que más me gusta La verdad es que Son una pasada Las fachadas, tío De por allí Sí, tío Son muy bonitas Muy pintorescas Tío, muy bohemia Y pasabas Y te encontrabas Yo escuché por lo menos A 20 españoles Y me llamó mucho la atención Tío Cómo ahora El mundo está tan abierto Y tan Sí Tan al alcance de la mano Sí, es verdad Sí A ver Ahora mismo menos Este año Vamos a quitar de la ecuación Estos dos años Raros Claro Y si Yo Además Yo lo reconozco Yo mismo Yo siempre digo Joder Cómo me gustaría viajar Cómo me gustaría Pero es que Qué difícil es No es difícil O sea, difícil lo ponemos nosotros Porque Hoy en día Puedes viajar Entre comillas Barato ¿Vale? En el sentido En el sentido de que Está claro Si te quieres ir a Edimburgo A un hotel cinco estrellas Con Spice y demás Te va a salir caro Pero viajar Yo creo que Si te lo planteas De una manera Económica Se puede viajar Y solo es ir Recortando de algunos sitios Para buscar Esa ventana De poder escaparte Unos días Y conocer Y es que ahora Lo tenemos súper Al alcance De la mano Tío Es que ahora mismo Realmente Tampoco es tan difícil El viajar Y Y deberíamos de hacerlo mal ¿No? Sí Porque ya no es Solo por viajar Para hacer fotos Es todo lo que te aporta Conocer culturas Integrarte Y se puede recortar De mil sitios Tío Yo Yo soy un Un experto Recortador En viajes Pero sí que Es verdad que llevo Mucho tiempo sin viajar Lo he hecho mucho de menos Y Y Ahora mismo Está Está difícil Por el tema del COVID Pero económicamente El hecho de invertir En un viaje Decir tal Es como que Estoy viendo Bueno Estos Son más paisajes Que Son paisajes Son paisajes urbanos Claro Por eso Estoy viendo Estos de Londres La de Londres La típica De la Noria Que esta sí que es Quizá un poco más Sí Más típica Pero la siguiente Macho La siguiente Me mola un montón Tío Como desde otro ángulo Es brutal El cielo que pillaste Ese día Tío La luz Ahora te saldrá a ti En noviembre del 2017 Ese día sí Ese día sí Pille de cielo Y bueno La que más me gusta a mí De Londres Es la de Picadilly Circus La nocturna Con las estelas De los light trails De los coches Sí Que es una de las fotos Que siempre quise hacer Desde que descubrí La larga exposición Yo descubrí la larga exposición Y no sé de qué Yo tenía imagen Picadilly Circus Y quería hacer esa foto Y casi me atropella Un autobús Sí Además yo creo que Será el que pasa El que pasa El que pasa Porque esa es en mitad De la calle Sí Sí Se ve La verdad es que Estas fotografías Sobre todo en ciudades En el centro Son una maravilla Si sabes jugar bien Con las exposiciones Se pueden sacar Cosas súper bonitas Yo lo intento Muchas veces Cuando bajo a Madrid El intentar hacerlo Pero Muchas veces Me cuesta hacerla Por el hecho De que hay Muchísimas Muchísimas Cosas Es como que Está todo Hiper mega saturado Hombre Vir 1973 Muchas gracias Por ese follow Me encuentro Demasiadas cosas En las escenas Demasiadas farolas Demasiados semáforos Y me cuesta mucho Aislar la fotografía Buscar Una zona Es que a lo mejor No hay que aislarla Porque si busca eso No lo Pero aquí por ejemplo Tienes el pedazo De cartel este Y no sé Queda súper bonita Además La estela Que te deja El autobús Yo me imagino La exposición Serán dos segundos Como mucho O cosas así No será mucho más No, no Era más Era más Era algo más Lo que pasa es que Hay una farola Que le da al fondo Que por eso Creo que se queda También La imagen No solo las estelas Del autobús Sino el autobús En sí Pero pueden ser Entre Es que no lo sé Tendré el rap Por ahí Pero unos 5 segundos La verdad es que Es muy bonita Los colores Y demás Más el cartel Iluminado ese De fondo Mola un montón Tío Picadilly Es icónico A mí me encanta Me encanta ese sitio Y luego Asterdán Pues eso Asterdán Claro Qué maravilla La verdad es que Son ciudades Que me encantaría Visitar Tío Porque Es que Fotográficamente Tío Aunque luego A mí me gustaría Volver a muchas de ellas Para volver Para hacer mejores fotos Porque ahora las veo Y dijo Mira Sí A lo mejor hubiera Recortado aquí Hubiera recortado allí Pero bueno Al final es tu historia Es tu evolución fotográfica Y yo creo que eso es interesante Tenerlo Hay gente que parece Que se avergüenza De las primeras fotos Es que Cómo pude hacer yo esta mierda Que no sé qué Coño Que todo el mundo empieza Y yo creo que lo interesante Es cuando lleves X años Ver la primera foto que hiciste O si por suerte Puedes volver a esa ciudad Ver los cambios Y decir Joder Pues mira Pues he mejorado Pues joder Qué mierda he estado haciendo estos años Que encima esta foto es peor Entonces yo creo Hay que valorarse Y analizarse Y yo creo que la mejor manera es esa Porque Hoy en día Que nos movemos Al final nuestro trabajo Los ponemos en las redes sociales En las redes sociales Es un peloteo constante ¿No? De De alabanzas Y qué guay Y qué chulada Y muchas veces No lo pensamos Y es aquí Cuando tú tienes La foto que hiciste Hace en este caso Cuatro años Y la que has hecho ahora La misma Y dices tú Joder pues Sí que hay diferencia Sí he mejorado Y la verdad es que Todas estas ciudades Son ciudades que me encantaría conocer No hay fotogénicas Claro No por lo que tú dices Porque al final yo creo que Una vez que estás en la ciudad No deja de ser una ciudad La base es la misma Pero A nivel fotográfico Tío Hay ciudades en Europa Tío Amsterdam San Petersburgo Es que son Tienen Viena Tienen que ser espectaculares Viena he estado Pero yo en Viena No hice fotos Creo No hice fotos He estado en Viena Pero no Viena Espectacular también ¿Cuál? Viena Viena Digo Que también es muy Muy bonito París Para mí París Es la ciudad A la que volvería 20 veces He estado ya Dos Y volvería El del tirón Vamos a ver La fotografía de calle Quiero hacer un 1 de mayo En París Que son muy potentes Y me encantaría Hacerlos fotográficamente En plan Dedicarme solo a hacer fotos El 1 de mayo Que es el día del trabajador Y se lía siempre Hay disturbios Hay Hay mambo Como me gusta mi llamar Sí Ya nos pregunta Nos dice Jorge Alicante Que el like por like En las redes sociales Y en lo que hay Juan nos dice Que conserva fotografías Del 2014 Disparadas en JPG Con la cámara Olympus Es 420 Y Galante Que está Enamorado de París Ya es que Galante Es en elegante Es en elegante Ya solo con el nombre Es muy bueno Sí, sí Bueno en calle Tienes poquitas En calle por lo que veo Tengo muy poquitas Es la asignatura pendiente También Pero bueno Esas quería que estuviesen ahí Porque sabes que sale el chico Jugando al Manol VI En una nevada Que hubo aquí tío Y salí a hacer fotos Y me encontré al chico Jugando al básquet Le hice un par de fotos Y luego le pregunté Si podía hacerle más Sí La verdad es que está genial tío Esta está guapísima tío Además ahí Fíjate Lo que hablábamos De los encuadres ¿Cómo buscas Este hueco Entre los setos Para que salte Por ahí la persona Bueno Eso fue casualidad Ah pues Ese concretamente El hueco Ese fue casualidad Pues fíjate No pero tú ves la foto así Si no dices nada Parece que está hecho a posta ¿No? Decir me voy a poner aquí Aquí Tienes que saltar aquí Está muy guapa No pero esa fue la primera foto Que le hice Sin que él se dise cuenta Si te ves la que estoy más lejos Sí Y eso es un robado Luego ya me acerqué Y lo vi Sí aparte Esta primera está posando Te está mirando a ti Me refiero Sí sí Es que me pareció muy increíble Que estuviese el chaval Jugando al básquet Con la que estaba cayendo Con el frío que hacía Y a mí Luego lo que me choca Es que iba con un pluma rojo Es que iba conjuntado Para esas fotos en la nieve Sí 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 Brutal Porque mira que podía haber ido Con un abrigo negro ¿Sabes? Mira pues tiene que ir con el abrigo rojo Qué guapa Muy chulas tío Muy chulas Deporte Bueno si es que Lo tocas todo Tocas todos los palos Y además Esta foto Es el del vídeo Que vamos a ver ahora De YouTube Claro Esta foto ¿Qué tal Turro? Ojo Turro bandolero Que viene a darnos la turra Turro Puerto Torro O sea Tu comunidad Viene ahí con los nombres Cuidado Grande Muchas gracias por venir chicos De verdad Por pasaros por aquí un ratejo Aunque ya conozcáis La historia de Andrey Deporte tengo muchas ganas De hacer también Yo tengo ganas De deporte De hacer De coches Tío Tipo Rally Cuidado Sí tío Me gustaría hacer un rally O bicicleta En plan Como hace Antonio De procesos De bajadas extremas Por la montaña Tío Me molaría cantidad A mí también Rally Me flipa Me flipa Rally Y muchas ganas De eso también Pero bueno Ya le daré Eso está ahí Para que Anda que no hay tiempo Pues quedaros con esta foto Gente que ahora vamos a ver un vídeo Además yo creo que el vídeo Tiene poquito tiempo ¿Verdad? Pues lo has colgado hace poco Y 6 de diciembre Bueno sí Bueno sí Que yo vi el otro día En Instagram El Ah el reel El reel Ah bueno sí Mejor vemos el reel Vemos el reel De todo Y así muestra un poquito Todo mi trabajo Que no sé Solo enfocar ese documental Que también está Que lo tiene en la página principal En casa Vale Que pone casa Ahora le vemos el reel Y aquí tenemos retratos Que Tengo que subir la última sesión Esos son bastante antiguos Pero bueno ahí están Qué chilada tío No sé Tocando un poquito de todo Haciendo un poquito de todo La verdad es que está guay Yo de retrato No tengo ni idea O sea Cero patatero tío No Me resulta muy difícil Sobre todo guiar a las personas O sea ya no hacer la foto Al final hacer la foto Pues bueno Es práctica Pero yo O sea si a lo mejor Me dan una modelo Que sepa poner Que yo nada más Tengo que hacer la foto Pues vale Pero Sí tío Yo intento hacer fotos A mi hija A mi mujer Y me cuesta un montón Porque ahora ¿Cómo me pongo? Digo Yo qué sé Digo es que no sé Me bloqueo tío Por completo No sé No sé ahora mismo Cómo hacerlo Es difícil trabajar con gente Que no modelo De hecho yo En la sesión Esta última Y primera Que tuve Ni la chica Ni yo Habíamos hecho Bueno ella sí había hecho Algunas sesiones de fotos Pero no en modelo profesional Ni mucho menos Yo tampoco Y bueno Más o menos Empecé a orientarla A decir Ponte así Tal El cuello La cara recta Porque me iba analizando Los primeros minutos Como cuáles eran Sus poses naturales Y cómo podía corregirlas Para que no quedas en rara Y es eso Estar a mil por hora Pensando en En que El encuadre esté bien Lo primero En que esté enfocado Lo segundo Y en que la chica Esté todo bien Todo correcto Que no salga así Que no salga así Que el brazo este Lo muestre bien Porque si esconde el brazo A lo mejor queda raro Parece que Hay muchas cosas Que hay que estar pendiente Y bueno Intentar hacer todo Que la subiré Estas semanas Esta por ejemplo La rara de suelo Me mola un montón Como con todo este desenfoque Que tenemos aquí En primer plano Y los dos modelos Aquí en el medio La verdad es que El paisaje mola un montón A mí se me van los ojos Al paisajes Claro Es que eso Si te das cuenta Yo intento hacer El plano bastante abierto Porque me gusta Integrar mucho El paisaje Y esto Es de un videoclip Que hice Que dije Venga vamos a hacer Unas fotitos también Ah que bueno Aquí tienes Tu proyecto De vídeo Vemos aquí Que tienes El proyecto De miradas Sí hay Películas Sí Películas Es que claro Yo tengo la página web En inglés Y a ti te la traducido Y a mí me la traducido Directamente Vamos a ver El reels Que es el primero Que sale la montañita El reels Tiene que salir En la casa Sí Sale la montañita Sí exactamente Exactamente Muchas gracias Turro bandolero Por ese follow Tío Muchísimas gracias Por unirte a la comunidad Pues vamos a ver Ese reel Vamos a ver aquí Que es lo que nos vamos A encontrar aquí Es un poco El todo De lo que haces Todo lo que hago En cuanto a vídeo Un poquito de todo Pues vamos a verle Gente Y este es Andrei Estefan Videógrafo Yo voy a ver Con el resto Otra vez No La Decăló nos Unos Ni Ne Ni Ni Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que actualizarlo, hay muchas cositas que hacer, pero bueno, que haya planos ahí que se vean de puta madre, que parezcan sacados de cine, en mi opinión, los del videoclip este que sale en Cabo de Gata. Y grabas con la 80D, pues mucha gente del mundo audiovisual así que lo ha visto y me ha dicho, oye, eso no puede ser con la 80D, tío. Claro, es que es lo que estábamos hablando, ¿no? Al principio, que es que tú estás trabajando con una cámara antigua. Antigua, entre comillas. A ver que te dé la vuelta aquí. Sí, sí, una cámara antigua que ya tiene su... que ya no es porque sea antigua, tío. Es porque tiene muchísima tralla dada. Tiene muchísima tralla. ¿Por qué no me deja cambiar esto, tío? Eh... Ahora. Sí, mucha tralla y bueno, que al final la tecnología avanza, ¿no? Y tienes ya sus ciertas limitaciones. Sobre todo en una persona como tú, que al final, por lo que hemos visto en fotografía y sobre todo en vídeo, ¿no? Que quizá es más tu especialidad, ¿no? Hacer el vídeo que el... que la fotografía... bueno, aunque la fotografía de fotoperiodismo sí. Pero claro, una cámara que se queda justita en vídeo a la hora de poder trabajar con ello. También te digo, es un camarón. O sea, yo la mejor elección que hice fue comprarme una Canon 80D, tío. De verdad, te lo digo. Podría... podría haber tirado por otra cosa, pero es que me salió muy buen de precio y el enfoque que tiene en vídeo, esta cámara, el enfoque automático que me muevo y me sigue la cara, era una adelantada a su época. A ese nivel, a tal nivel que con la 5D Mark IV, que es la 5D, cuidado, que la 5D Mark IV ha sido una cámara que en vídeo fue una pasada hasta que llegaron las Sony. Sí. Enfoca esta mejor que la 5D, tío. Y es como que muy buena cámara. Estoy contento con ella. Ahora, ahí va, ¿qué está pasando aquí? Espera. Tía, ha salido ahí un grande, ¿eh? Un gordo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Creo que tienes que pinchar ahí en mí. Espérate. Bueno, no sé, que fue con retraso también. ¿Tú qué llevas? ¿La Sony A7-3? Pregunta Dow Jordan. Vale, ya te recupero aquí. Es que no sé qué ha pasado aquí, tío. Esto del Tui me mata. Esto del OBS, tío, me está matando. Me trae por el camino de la amargura. Fíjate que el otro día estuvimos aquí dos horas en directo y sale todo bien. Bueno, vamos a dejar de momento así. Yo sí, yo llevo la A7-3, Dow. La A7-3 con el Tanron, el 17-28 y el objetivo de kit. Y ahora recientemente adquirí un... Bueno, me trajeron los Reyes el teleobjetivo y yo ya tengo, por así decirlo, el equipo de momento completo. No tengo en mente tener otro equipo. Qué bueno. Hago tortilla patatas también, si quieres, antes. Es un tío que, bueno, estábamos hablando, ¿no? Antes cuando has dicho las flexiones. Porque luego, aparte de todo esto, también te dedicas a Twitch. También dentro de toda esta vida ajetreada que tienes de fotografía, vídeo y demás, también estás metido en Twitch. Sí. Bueno, a ver, la vida ajetreada esta, pues, son años pasados, la verdad. Ahora ya no tengo ese nivel de ritmo con los vídeos. Edito vídeos toda la semana, me salen trabajillos, pero no, ese es ese ajetreo. Pero sí, compatibilizo eso, lo poco que hago de edición de vídeo, el salir a hacer fotos con Twitch, hacer directos en Twitch, que es una de las cosas que más me alegro de haber descubierto, porque me ha devuelto un poquito la pasión por la fotografía y me ha hecho hacer una cosa que no había hecho nunca, habiendo estudiado periodismo, en cuatro años de carretera, nunca me puse delante de una cámara. Y ahora estoy aquí con la cámara, me siento cómodo, puede que hasta tenga incontinencia verbal, porque hay veces que no me puedo ni callar. Y es una de las cosas que más me han aportado, ¿no? Este año de mierda con el coronavirus, eso, la comunidad, el tener ya a mis fieles, que mira a los que se están pasando por aquí. Sí, sí, tienes una comunidad. A ver, para los que estamos empezando en esto como yo, que yo realmente aquí llevo un mes, no llevo más. Claro, yo cuando veo estos directos y demás, lo que más me llama la atención es la comunidad, ¿no? Porque yo veo otros streamers con mucho más seguidores que tú, por ejemplo, y no hay ese rollo en el chat, ¿no? Apenas hay gente conectada y tú, joder, tienes ahí siempre tu rebaño, como tú dices, de ovejas. Y tienes un Twitch alocado, ¿no? Porque, o sea, hablar de fotografía, porque hablar de fotografía, pero es que tienes de todo, ¿no, tío? Tienes, o sea, aquí donde le veis, de repente le llega la gente y dice, ponte a hacer flexiones. Y aquí el tío se pone ahí a hacer sus 30 flexiones. De repente, de repente tampoco, ¿veis? Es porque tiran una carta, porque claro, yo tengo muchos complementos en Twitch, porque yo no quiero hacer el típico canal de fotografía en el que, venga, nos ponemos a revelar y ya está. O sea, de hecho, lo que quiero intentar es que me vea gente que a lo mejor no le interese las fotografías, sino que le interese, pues, yo haciendo el gilipollas y contando mi mierda y hablando con ellos, porque yo suelo hablar mucho con la gente. Creo que ese es el secreto, interactuar con ellos. Y sí que he notado que últimamente estoy un poquito menos a tope con Twitch, porque estoy teniendo menos tiempo, justamente eso, procesando imágenes. ¿De dónde saco el tiempo? Pues, no sé de dónde lo saco, durmiendo poco, durmiendo menos. La falta de horas que tenemos ahí de sueño. Durmiendo menos, pero sí que el hecho de tener esa comunidad y de darles lo que piden, porque la aflexión, eso surgió un día, pues, no sé, Karen de repente dijo aflexiones, no sé por qué cosa fue, porque dijo alguien, no sé qué, se te ve fuerte. Creo que fue una entrevista, no me acuerdo muy bien, y dijo aflexiones, no sé qué. Y dije, venga, si alguien se suscribe, hago 10 aflexiones. Claro, ese día se suscribieron, pero yo pensando que nadie se iba a suscribir. Se suscribieron ahí. No las capas ni de apretar el ratón, ¿no? Se suscribieron 10 personas, y coño, 10 personas, pues, 100 flexiones, pues ahí me puse yo con 100 flexiones. Luego, oye, pues ya que tengo los cofres, ¿por qué no integramos las flexiones con los cofres? Y bueno, ahí, pues, fue creciendo la cosa, y tenemos cartas de todo tipo, de flexiones, de sentadillas, de no utilizar el ratón, de hacer control Z, de borrar la última capa en la que estoy trabajando. Algunas que me putean mucho, que es empezar una foto desde cero. Imagínate llevar una hora y media de procesado, con todo lo que lleva eso de puteo, porque en una hora y media la dan para putearte mucho y la tienes que empezar desde cero. Pues, los sustos que me meten, y eso, pues, compatibilizarlo con las cosas que me gustan, ¿no? Me gustan las canicas. A todo el mundo le gustan las canicas. Yo no conozco a nadie que diga, hostia, las canicas no me gustan. De hecho, en honor a ti, luego vamos a echar unas canicas o un raste de eso de... Porque viendo tu canal un día me dio por bajarme los juegos esos para ver qué eran. ¿Hay canicas? Creo que sí, yo me bajé el juego, ¿eh? Hay canicas. Ahora me dices cómo va un poco. Yo lo puse ahí el otro día y ahora echamos unas canicas. Ahora echamos unas canicas que yo sé que a tu público te van a gustar las canicas. Claro. Tenemos canicas, tenemos las improvisaciones de rap, el freestyle, que eso también. Pues, no sé, se me ocurrió poner a los puntos del canal, al principio, cuando éramos cuatro gatos, nunca mejor dicho, éramos cuatro personas, el rimadero, que era que durante un minuto o cinco minutos, no recuerdo, tenía que hablar rimando. Porque a mí me gusta mucho la rima, me gusta la poesía, me gusta el rap, me gusta toda esa movida, porque yo era rapero. Joder. Rapero. Cuando eras joven. Que lo sigo diciendo, pero hace mucho tiempo. Y se me ocurrió eso. Y ya, pues, poco a poco se fue animando la cosa. Los seguidores empezaron a entrar a improvisar conmigo. Algunos entrevistados también se animan. Qué bueno. Y, pues, tío, súper bonito eso también, ¿no? Yo, mira, la verdad que la idea de estas pequeñas entrevistas, bueno, pequeñas, de estas entrevistas que quiero hacer los fines de semana, es un poco lo mismo que tú dices, ¿no? Salir un poco de la monotonía, porque al final, lo que hemos hablado al principio, ¿no? Fuera de, fuera de, o sea, cuando no estábamos todavía en directo, al final, el Twitch es una plataforma de entretenimiento, donde, o sea, un tutorial de YouTube de más de 20 minutos, aburre que te cagas. Porque 20 minutos ya me parece mucho, ¿no? Yo estoy imaginando hacer un directo de una hora y media, y uno te lo tragas, porque dices, tú, hostia, esta foto, quiero ver cómo la has hecho. Pues, pum, haces un día, un directo y editas la fotografía y guay. Pero, claro, si quieres hacer dos o tres directos a la semana de lo mismo, al final creo que queda aburrido, ¿no? Entonces, viendo otros canales, viendo que las entrevistas llaman la atención, gustan y lo que hemos hablado, ¿no? Que nos damos a conocer un poquito, pues sí que va con esa idea, ¿no? De poder entretener al personal y a la gente que se pase con experiencias y vivencias como hemos hecho hoy, ¿no? Porque si no, lo que tú dices sería aburrido, ¿no? Y yo creo que es bueno mezclar un poco lo que te gusta con el entretener a la gente, ¿no? Total, total. Esa es la clave. Divertirte tú, porque si yo pienso que si yo me divierto, si yo me estoy divirtiendo, la gente va a divertirse porque le transmito ese buen rollo. Y si no les divierto, si no les gusta lo que hago, se van. Y no pasa nada. Hay veces que tengo menos gente, hay veces que tengo más gente. No pasa nada. Yo entiendo que no puedo contentar a todo el mundo. Yo intento divertirme yo, porque creo que eso es lo interesante, que yo me divierta. Y lo principal. Que yo hago Twitch por eso, para divertirme, para pasármelo bien. Y si un día no puedo porque estoy agobiado de trabajo, de cosas, de que me falta sueño, pues no hago directo. Como ha sido esta semana que he hecho en vez de tres días, dos días. Y no pasa nada. Y ya está. Y yo intento tenerlo todo más o menos controlado. De hecho, creo que técnicamente lo tengo todo bastante bien controlado. Y luego el tema del contenido, pues intentar currarme, no siempre. Tener temas preparados. Salir a hacer fotos. La entrevista, buscarme entrevistas distintas, variadas. No sé quién me iba a decir a mí que iba a entrevistar a Antonio Prado, tío. Sí, esa fue muy buena. Y haciendo cosas, y troleos, y cositas. O no sé, a mis amigos también lo entrevisto. Me parece muy interesante lo que hacen. Y quiero que la gente conozca gente interesante, gente que hace cosas chulas. Porque a mí me gustaría descubrir gente chula. Y ahí está la clave. En divertirte tú y en hacer lo que te gusta. Que Twist nos da esa herramienta, ¿no? O esa posibilidad de conocer gente nueva. Yo, por ejemplo, yo lo hablaba con Tecnotulus, con Antonio, al principio por privado y demás. Que no me terminaba de convencer la plataforma, ¿no? O sea, yo no llegaba a entender cómo podría ayudarme a mí y yo poder ayudar también con los streamings, ¿no? Y cuando lo probé, dije, joder, pues me mola. Mola el rollo que hay con la gente. Charlar con gente, el chat, hablar con unos, conocer a unos, conocer a otros. Y yo encima que yo en mi trabajo estoy 12 horas trabajando. Que apenas tengo vida social entre diario. Claro, yo llego a mi casa y una vez que se acuesta mi hija y mi mujer la pone trabajando de tarde. Que a lo mejor llega más tarde y tal. Como que Twist me ha dado durante, cuando hago el directo, ese contacto humano con la gente, ¿no? Es triste decir que el contacto humano lo hacemos a través de una pantalla. Pero es que hoy en día, macho, por desgracia, los ritmos de vida que llevamos es que es imposible de otra manera. Pues yo lo que te digo, yo trabajo 12 horas diarias. Yo me voy de mi casa a las 7 de la mañana, 7 y cuarto, y vuelvo a las 8 y cuarto. Es que estoy 13 horas fuera de mi casa. Y el día tiene 24 y yo a las 7 y media cuando llego, pues claro, los amigos a lo mejor o están trabajando en turno de tarde, o tienen también sus historias, o se van a su casa porque no pueden, y no quedas con nadie. Entonces a mí Twitch, cuando lo probé, me ha dado esa ventana, esa ventana de sentarme aquí un rato, porque el canal de YouTube, al final tienes que hacer el vídeo, pero no tienes contacto con gente. Tú haces el vídeo que te lleva equis tiempo hacerlo, lo juegas a internet y ahí se queda. Pero aquí no, aquí estás en plan natural y bueno, mira, antes ha caído el Twitch, el Skype y bueno, sigues hablando con la gente, como que es más natural, ¿no? Es más de tú a tú. Orgánico. Claro, tío, y joder, a mí me ha dado la vida. A mí hay días que llego muy quemado del curro y claro, hay veces que me siento a hablar con mi mujer y mi mujer la pobre se lo come todo y no es plan. Entonces te sientas aquí, desconectas completamente, empiezas a hacer el chorra con el chat, te pones con lo que sea y como que ayuda mucho, ¿no? Eso me pasa a mí, es como una terapia. Sí, porque el estar en un país distinto al tuyo, no conocer a mucha gente, no poder conocer a gente porque estás con el COVID, que si no estás con el COVID estás con el curro, pues Twitch te da eso, la capacidad de desconectar y de, aunque un día empieces, buf, oye, no tengo ganas de ir esto, estoy un poco plof, no soy muy animado. Sí. Empieza, empieza la gente a tirarte, que si ovejitas, que si flaseras, que si esto, pues dice, voy a estar una hora y acabas, pues tres horas. Y desconectas, desconectas y al final eso ayuda. Mira, nos dice Doug Jordan, el problema es que los que estamos de espectadores, hay tanta gente interesante haciendo mil cosas que estarías 40 horas al día liado con Twitch. Y al final hay que elegir. Y está claro, ¿no? Al final, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque esto es al final como en la televisión. En la televisión tú puedes tener en la 1 una película que te gusta, en Telecinco, yo qué sé, un salseo que también te mola y luego el fútbol en el canal de Porti, no lo puedes ver todo, ¿no? Pero ahí está, ahí está para darte la opción de si hoy me apetece, pues yo qué sé, ver a André haciendo flexiones, pues me voy al canal de André y tiro unos cofres a ver si puedo sacarle unas flexiones. Y si te apetece ver, es que yo me he encontrado canales de todo, tío, hay gente que se va a hacer rutas en bici y se graba haciendo la ruta en bici y va hablando con la gente mientras está haciéndolo la ruta, ¿no? O sea, que es que te puedes encontrar mil cosas. De todo, de todo, tío. Y yo creo que encima ahora, vamos, yo no estaba antes en Twitch, tú que llevas algo más de tiempo, no sé si lo verás, desde principios de año, bueno, quizás finales del año pasado a este, como que ha pegado un boom Twitch a lo bestia, ¿no? Bueno, antes, donde solo veías videojuegos y tías en una piscina, en bikini, ahora hay de todo, ¿no? Ahora hay... Bueno, lo de las tías en bikini, eso empezó este verano. Sí. Eso empezó este verano. El boom de Twitch fue con la cuarentena, que empezó ahí, Twitch lleva muchísimo tiempo, empezó con el tema de los videojuegos, y By creo que movió mucho porque metió a gente fuera de los videojuegos, aquí, a mí incluido, yo empecé a ver Twitch por Ibai, aunque ahora apenas lo veo. Bueno, apenas veo Twitch, me cuesta muchísimo más verlo porque... Sí, ya tienes que estar conectado. Un acabo cansado, uno acabo... Sí. Y... Y a principios de año fue cuando empezó a pegar el boom de la fotografía, mediados de enero, finales de enero, que es cuando pegó el boom. ¿Por qué? Porque empezaron a venir los grandes, por así decirlo. Sí. Y hasta entonces éramos 10 contados, éramos buena comunidad, pero éramos 10. Y bueno, llegaron, pues, yo creo que el boom, el cambio fue Processing Rao, Iván Ferrero, la verdad, porque, bueno, Garci también estaba por ahí, pero Garci no trajo a tanta gente, Garci, porque Garci ya seguía compatibilizando con directos en... En YouTube. En YouTube. Entonces yo creo que Processing Rao fue quien dio el cambio, porque trajo, tiene una comunidad bestial, una comunidad muy unida y una comunidad que no estaba acostumbrado a Twitch. Sí, le sigue mucha gente. Hay gente muy mayor, bueno, muy mayor, gente mayor, para mí muy mayor, comparado con... Ahora voy a llamar a viejos todos. Da igual, ya no lo puedo arreglar. Ya nos llamaron viejos los... Sí. Que no está acostumbrado a esto. Yo cuando veo a mi madre en Twitch, la señora como mi madre en Twitch, ahí viendo a la todo el mundo, pues me queda también un poco así. Sí. Pues gente así, que no estaba acostumbrada a esto, Jorge Alicante, mira, que me conoció por Iván Ferrero. Pues que no habían visto esto en su vida, que es que a mí me resulta extraño. Yo la primera vez que vi a alguien donarle a Ibai 10 euros o 3 euros porque saliese su mensaje. Digo, ¿cómo coño le vas a donar dinero para que salga tu nombre en la pantalla y que lo lea una voz? Pues cara, yo lo entiendo. Es que cómo no voy... A Ibai no, pero a la gente pequeñita para apoyar, para no sé qué, pues te sale. ¿Por qué? Porque ese dinero que tú invertirías en salirte a cenar, a tomarte algo fuera, no lo puedes hacer o no lo podías hacer, pues lo haces porque te lo estás pasando bien y estás divirtiéndote. Y lo veo bien, tío. Y ojalá siga para adelante, pero... Fíjate, es una cosa que a mí me ha sorprendido de Twitch. ¿Cómo cambia de una plataforma a otra, no? Yo que estoy en YouTube, yo llevo muy poquito tiempo en YouTube, llevo un año en YouTube nada más. Y a mí me ha pasado, ¿no? De cuando de repente yo colaboro con la firma KFConcept, te mandan un trípode, haces una review y ya te empieza la gente, joder, es que ya eres un vendío, es que... Yo qué sé, tío, que no sé. No es que eres un vendío. Claro, es que joder, macho, mira que no lo quería decir. Pero claro, que YouTube es gratuito, tú estás viendo contenido gratuito, yo llevo mi tiempo, mi trabajo, que yo no te estoy pidiendo nada a cambio, nada más que veas el vídeo y si te gusta, pues guay. Pero joder, si llega una empresa y te ofrece unos servicios, ya sea a nivel de equipo o a nivel monetario o como buenamente sea, tampoco hay nada de malo, ¿no? Y en cambio en Twitch es todo lo contrario, tío. En Twitch la gente es súper generosa, es otra mentalidad, tío. Lo que tú dices, ¿no? Te cogen y venga, veis por aquí y ahora me suscribo y bueno, y el otro día cuando me llegó, por ejemplo, que además está ahí el meriado, una donación de 5 euros, digo, joder, digo que así, de una manera altruista, ¿no? Y se agradece porque te valoran tu trabajo y me sorprende mucho, me sorprende mucho como la misma persona en YouTube lo quiere todo gratis y a la que metes una promoción pagada o algo, te critica y luego en Twitch lo que tú dices, tío, no les cuesta soltar 3 euros para que lean tu mensaje, no les cuesta soltar 100 bits porque les está gustando tu contenido, es curioso, tío. Es una cosa que me ha sorprendido mucho de la gente. Sí, sí, tío, es súper bonito y esperemos que no se vuelva una comunidad tóxica como podría llegar a convertirse, como es YouTube, que para mí hay mucho hate, mucha gente mala, pero yo espero que no porque aquí, pues, como tienes tanta gente en directo a la vez, que a veces asusta, pues puede elegir lo que más. Mira, Galante te dice que haga 10 lesiones por llamarnos, viejo. Sí, hombre, yo creo que la comunidad aquí no se va a hacer tóxica porque al final en YouTube puedes fingir, ¿no? En YouTube tú haces un vídeo y puedes poner buena cara para ese momento que estás haciendo el vídeo, esos 10 minutitos de que estás explicando algo, puedes fingir, es fácil, tú haces un papel, haces tu vídeo y lo cuelgas y luego al día siguiente eres un cabronazo, ¿sabes? Pero yo creo que en Twitch, como estás en directo, al final, el que quiera fingir le van a pillar rápido porque no puedes estar dos horas fingiendo o una hora y todos los días tampoco y tienes que ser como eres. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Twitch no es como YouTube, que tú lo pones ahí y se va subiendo y la gente lo va viendo, o sea, Twitch es o le gustas a la gente o la gente se va y si se va, pues al final te vas a ir tú también porque no vas a hacer nada en Twitch, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo bueno que tienes, que va a evitar que se llene de gente tóxica. Aparte, como tú bien dices, hay tanta gente que si no te gusta un canal te vas a otro. Y si me llega alguien que me putea, oye, deja de hacer el tonto o pórtate bien o te echo, te baneo y ya está. Y se lo digo a la cara y al que no le guste cómo soy, que no me vea, tío. Es que es muy fácil dejar de seguir o ni siquiera seguir y ya está. Yo creo que la gente que te queda, que se queda contigo viéndote y acompañándote es porque le interesas, tío. Y eso encima a ti te anima, ¿no? Porque dices tú, pues mira, hay tantas personas ahora viéndome, es porque les está gustando, ¿no? Y luego, a gran escala, Ibai, el Auronplay, The Grefg, toda esta gente que tiene por mínimo 50.000 por directo. Claro, esa gente es claro que tiene hate, pero ¿por qué? Porque mueven una comunidad muy grande. Pues el otro día estuve viendo, me dio por verme un vídeo de Auronplay que estaba ahí hablando. Es que le estaban viendo 110.000 personas en directo, tío, a la vez. Digo, hostia puta, tío, 110.000 personas. Es que metes tú 110.000 personas en un espacio medio cerrado. Es que no, que en un campo, coño, que el Bernabéu o el Camp Nou, me parece que son 102.000 personas lo que entran. Entonces, tú imagínate un tío solo en el centro del Camp Nou, que es el campo con más capacidad aquí de España. No porque sea del Barça, lo siento para los que seáis del Barça. El tío, uno ahí solo en el centro del campo, hablando ahí con un micrófono. Y luego se quejan de que ganan dinero, de que ganan mucho dinero. Sí, sí. Hostia, tío, yo, ojo, eh, ojo. Tiene que... Sí, 113.000 tiene ahora Auronplay. ¿113.000 ahora mismo? Eh, para que no existáis un josa ahora, peta. Peta esto. Madre mía. Y oye, y lo de Twitch, ¿cómo decidiste meterte en Twitch? Pues, no lo sé, tío. Vi que todo el mundo lo hacía. Como te he dicho, veía mucho a Ibai. Veía los directos de Ibai y decía, hostia, pero qué desastre. ¿Cómo puede ser tan patoso? Patoso. Eh, eh, manazas. Eh, la liaba siempre, se le iba el sonido, se le iba la voz, no se le veía bien. Eh, y dije, tío, yo lo puedo hacer mejor. Y, y ahí, pues, pues lo, lo intenté. Hice unos cuantos directos jugando a la Among Us, que estaba de moda. El juego este del impostor. Eh, luego hice algún directo jugando a, pues no me acuerdo a qué juego jugué, a uno de miedo, no sé qué. Y ya me dijo, oye, y si hago directos sobre fotos. Yo no había visto a nadie haciendo fotos. Y digo, pues mira, ya que no hay nadie, voy a hacer un directo editando fotos antiguas. Y empecé todos los domingos a hacer directos editando fotos. Eso en octubre. Y ya en noviembre, eh, conseguí, en octubre conseguí el afiliado. Y en noviembre dije, oye, pues voy a hacer fotos siempre. Porque los videojuegos a mí no se me dan bien. Soy muy malo en los videojuegos. Estoy mejorando, pero empecé a jugar a videojuegos el año pasado. Tampoco... Es que... No, 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 es que es complicado. Y digo, mira, voy a hacer fotos. Y empecé a hacer fotos. Voy a editar fotos, a editar vídeos. Y ahí poquito a poco, pues éramos poquitos. Cuatro, cinco, diez, quince. Cuando supera la barrera a los quince ya, veinte. Y ya pues va subiendo y te va manteniendo más o menos en una media. Pero que es muy difícil mantener a la gente y entretenerla. Y conseguir que se sientan parte. Conseguir que sepan que a X hora vas a estar en directo estos días. Es difícil. Sí, sí, es. Además, hasta que no empiezas a hacerlo no te das cuenta, ¿no? Yo era de las personas que pensaba decir, joder, mira, esta gente les está pagando por estar ahí haciendo lo que estaría haciendo yo ahora mismo. Pero hostia, es complicado. Es complicado el ponerte aquí. Y claro, así pasa que no todo el mundo llega, ¿no? Yo acabo de abrir esto hace un mes. Y vete tú a saber. A lo mejor dentro de seis meses digo, pues mira, es que esto no... O sea, esto no gusta, no le gusta a la gente, ¿no? Y te tienes que... Es que te voy a decir una cosa. A ver, no es nada malo ni voy con malas. Pero llegan a Twitch Kike Arnaiz, RunbenGuo, no sé quién más llegó. Hacen directos la primera semana, la primera y la segunda semana. La gente se suscribe porque, claro, quieren apoyar ese contenido, ¿no? Porque les gusta mucho y en YouTube no la pueden apoyar económicamente y desaparecen de Twitch. Eso para mí es una falta de respeto a la gente que se ha suscrito, tío. Yo eso sí que lo veo feo, tío. Que no puedas un día, no puedas dos, una semana, te la tomes de vacaciones. Es normal. O si no avisa, oye, voy a dejar de hacer directos, no os suscribáis más. Tío, por lo menos el primer mes quédate, ¿no? Haciendo con... A ver, desaparecen de Aoyordan. O sea, dejan de hacer directos tan seguidos. Hacen muy poquitos directos. Yo es que, de todas maneras, hablando de Kike Arnaiz, cuando él anunció que iba a hacer un Twitch, yo lo hablaba con mi mujer. Digo, a mí me extraña que ese hombre pueda dedicarse a Twitch, no porque sea bueno o sea malo, no me meto, sino por su estilo de vida. Así es nómada. O sea, es que hoy está en el desierto de no sé dónde y la semana que viene está en el Himalaya. Y esto necesita cobertura y con eso en Internet, ¿no? Y Rubén Goh igual. O sea, si... Viajan y hacen los cursos, temas foto, stock y tal. Y Processing Round no hace su curso, su plataforma, no viaja, no está trabajando en Sportograph. Claro, tiene que gustarte, tienes que sentirte como, tiene que darse bien. Porque Twitch puedes tener, puedes ser el mejor puto fotógrafo del mundo, pero si en Twitch no se te da bien interactuar, llevarlo y demás, pues pues pues... Y te tiene que gustar. Y luego y viceversa, ¿no? Puedes ser un fotógrafo más normalito, ¿no? Más... Como yo. No, bueno, aquí no me refiero ya como unos o como otros, pero tener un buen don de gente, comunicativo, entretenido y al final... Porque es que es lo que hablamos antes, o sea, el tiempo te da la experiencia y con el tiempo vas mejorando, ¿no? Bueno, pero es que para estar aquí tienes que saber conectar con la gente, ¿no? Que es lo que quizás muchos... Por eso hablábamos antes que en YouTube tú puedes fingir un papel. Yo, por ejemplo, no he visto ningún directo de Rubén Gó, porque no llegué a verlo. No han parejado. Pero claro, tú le ves en YouTube y a lo mejor el logo en directo no es así. Y a lo mejor a ti lo que te gusta son todas las tonterías que hace en YouTube. Y luego llega en directo y ves a un tío normal sentado explicando fotografías y dices tú, joder, pues se me ha ido un mito al suelo, ¿no? Claro. Entonces, claro, es difícil. Es que está diciendo Down a ver si hace directo. No te estoy diciendo que haga directo en la carrera. Obviamente, si tienes cosas, pues no haces. Pero mantener una media de hacer un directo a la semana, por lo menos, yo creo que es necesario. Yo creo que esto es necesario. Sobre todo por lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque al final esa gente que mueve tanta masa de gente, lo que tú dices, Kikarnaez, llega, se hace un canal de Twitch y automáticamente se van a suscribir 100 personas, por ponerte un ejemplo. Esas 100 personas que se han suscrito, se han gastado. Es como si tú ahora mismo te llega Netflix o sale una plataforma nueva, vamos a llamarla, yo qué sé, A, ¿vale? Y te dice, plataforma nueva, suscríbete que vamos a tener una película semanal. Tú te suscribes, te echan la primera película y luego el resto del mes no tiene ninguna. Pues te ha gastado ahí 10 pavos en la suscripción de la plataforma y donde te iban a poner 4 películas te han puesto una. Entonces, ahí es donde está el problema, yo creo, Down. No que lo hagan más o menos, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Sí, tú puedes llevar la vida que quieras, pero de todas formas, Down, piensa que Antonio cuando se fue a la Mediterránea Epic hizo directo. ¿Qué te cuesta montar el directo? Coger el móvil, hacer así, pim, pam, ponerlo. Mira, nos dice que muchos de influencers de esto están utilizando Twitch como Patreon. Sí, más o menos es lo mismo que el Patreon. Bueno, al final es, pero de hecho es que yo creo que tienen aparte del Patreon, tienen el Twitch y... Tienen lo otro, lo otro. Claro, al final hay mucha gente que lo siguen porque le gusta mucho su trabajo y que no sé si será el caso, ¿vale? Que esto yo creo que lo hablamos porque ha salido el tema así, que a lo mejor luego el mes que viene están haciendo directos como de escosión. Pero que muchas veces es el compromiso con la comunidad, es decir, si yo voy a hacer un proyecto, pues saber que puedo con él, ¿no? Antes de involucrar a más gente. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros más que luego puedan o no puedan hacer el contenido. Totalmente. De hecho, aún antes me ha hecho un mensaje, estaba así, lo ha escrito por ahí, que fíjate, ¿no? Lo que hablábamos antes de la gente de Twitch. Le donó 40 euros a una fotógrafa que se le había roto el disparador de la cámara. Dice, no sé, fue un arrebato altruista como para ayudar. Y eso a lo que me refería de la comunidad de Twitch, ¿no? Que mola un montón, tío, porque das con gente que valora lo que estás haciendo. Cosa que en otras plataformas no se valora tanto, tío. Tú te metes en plataformas como Instagram, como YouTube últimamente. Y todo el trabajo de un fotógrafo se valora muy poquito. Hombre, la máquina fotónica acaba de llegar a la comunidad. Muchísimas gracias por ese follow y por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Entonces eso, no sé. A mí me gusta mucho eso de la gente aquí que valora. Yo te digo en Instagram, tú ahora mismo vives allí en Inglaterra, imagínate. Te vas a, te haces, llenas el depósito de gasolina, ¿no? Que hablábamos antes. Te vas a la otra punta del país. Hacer unas fotografías con una, yo que sé, un viento de la leche jugándote el tipo por hacer. Hay un reportaje fotográfico, lo que sea. Subes ese vídeo a YouTube y te lo ven cuatro. Y luego subes la foto a Instagram y encima te dicen, es que pues tampoco es para tanto. Y te quedas como diciendo, joder, ¿en serio? En cambio llegas aquí a Twitch, comenta las fotos, el vídeo, tal, para cual y todo el mundo. Joder, qué guay, pues te la has currado porque ves el trabajo del fotógrafo, no ves solo el resultado final. Estoy descubriendo Twitch, nos dice la máquina fotónica. Pues mira, estamos hablando precisamente ahora de este preciso descubrimiento, ¿no? De las plataformas y de la gente que está empezando a agregar contenido aquí a esta plataforma. Yo creo que hay mucha buena gente por aquí. Mola la interacción, efectivamente vences. Madre mía, pues llevamos más de dos horas de directo. Se nos ha echado la tarde. La gente quiere... Quiere canica, mira, sí quiere canica. Vale, vamos a ver, vamos a ver si puedo arrancar esto. De todas maneras, si queréis hacer alguna pregunta, Andrei, ¿vale? Ir poniéndomela por aquí, que va a estar también Andrei leyendo el chat y os podrá contestar. Y mientras voy a ver si consigo arrancar esto sin romperlo. Ahí está, abres el Steam y no sé si has vinculado ya tu cuenta de Twitch con las canicas. Mira, ahora se te ha ido aquí pequeñito, pero voy a cambiar un momento principal. Bueno, espérate, te hago aquí grandecito, Andrei. Sí, sí, sí. Estuve probando ya una vez. En serio, que los grandes estáis entrando. Que los grandes estáis entrando mola mucho. Yo recuerdo cuando descubrí a Andrei. Pues sí, claro. Me da tiempo a venir del Potonivero, sí, sí, sí. Yo, fíjate, estoy disfrutando más con gente con los que estoy descubriendo. Pues yo, de Iván Ferrero, de Antonio Prado, de Garci, los veo de vez en cuando. Pero suelo ver Cacho. En cambio yo, streaming como el tuyo, Carlos Castro, fotógrafo. De Notulus, Carlos Riga, que también suelo ver alguno cuando está hablando un poco de todo en general. De lo que hace porque su fotografía no sé hacerla, no la entiendo. O sea, me gusta verla, pero como no entiendo muchas veces de cómo se pueden hablar de modelos y demás. Pero lo disfruto, tío. Porque lo que hablábamos antes, ¿no? Te dan algo diferente, no solo fotografía. Máquina fotónica, un tuto de cómo arrancar un canal de Twitch. En mi Twitch hay un directo ahí de tres horas explicando cómo hacerlo, creo. Y si no, en YouTube tienes ahí cantidad de tutoriales. Las canicas las descubrió procesando imágenes gracias a mí. Sí, sí, sí. Y bueno, Processing Rao, también le metí yo las canicas ahí por el ojete. Y sí, me acuerdo, Puerto Torros tenía ahí, andaba entre 15 de máximo, por ahí. Y ahora 30 o 40 fijos, claro que sí, tío. Hostia, se está actualizando. Pues un cambio de aires. Básicamente un cambio de aires y volver a centrarme y ver qué hacía. Yo no soy un militar en un sitio y no sé. Necesitaba ese cambio de aires por la situación. Y bueno, lo malo es que elegí una mala época. Bueno, la elegí, nos llegó el COVID, yo llegué en marzo. Sí, llegué el 1 de marzo y a mediados de marzo empezó todo el tema del confinamiento, del lockdown. Y la verdad es que eso nos ayudó mucho. Pero bueno, poquito a poco. He aprendido mucho con YouTube, creo que son contenidos diferentes. Mi Twitch para aprender me raya bastante. Es muy disperso, pero para charlar y tal, sí, entretenimiento. Pero claro, es un error, es lo que yo decía Down Jordan. Que para mí es un error venir a Twitch a aprender. Y no lo veo, no lo veo. De hecho, fíjate tú que yo en los primeros directos eran como tutoriales, no de una hora. Pues no, es un error porque claro, todo ese contenido lo puedes tener más así, más compacto en YouTube. Mejor explicado. Y si se te va, pues vuelves para atrás, lo vuelves a ver, te lo puedes poner de nuevo, de nuevo. Y es una locura. En Twitch, yo creo que es lo que tú decías antes, que lo has explicado bien. Yo en Twitch te entretengo, ¿vale? Y si aparte aprendes, pues eso que te lleva. Claro, eso que te lleva, exactamente. Es que puertos dos robos, si es que nos cambia la hora. Es que lo hago sobre las 8 de la tarde. Antes lo hacía a las 9, ahora lo hago a las 8, pero porque no me da la vida. A ver si puedo conseguir más o menos tener un horario fijo y volver. Me gustaría volver a las 9. La verdad es que las 9 era mi hora, era donde más cómodo me sentía, donde más gente me veía. Y intentaremos volver. ¿Qué le dice mi madre a Porto Torro? Gracias por estar siempre. Siempre no. Que lleva tres semanas desaparecido, Porto Torro. No me quiere ya, Javi. No me quiere, no me quiere. Desde que tiene el dron, se va con el dron por ahí y solo le da al dron, tío. Vale, a ver si se termina de actualizar esto. Claro, si el stream no tiene picaresca y soltura, no atrae, claro, no atrae. Hay que tener incontinencia verbal, como yo. Aunque bueno, luego, joder, el otro día hice yo un directo cuando empezamos y fue cuando salieron las imágenes estas de Madrid con la gente por ahí. Y se me fue, tío. Que ya arranqué así el tema y me banean la cuenta aquí por insultos y demás. Pero bueno, no pasó, no pasó. Y Discord también, otra locura. Sí, sí, sí. Discord tiene su cosita también. Es que al final... Yo ahí tengo el Discord lleno de troles, haciéndome memes, haciéndome movida y la verdad es que mola mucho. Yo, mira, yo creé el Discord también un poco para... Sobre todo para cuando no estamos... Mi Discord es súper básico, es súper sencillito. Porque lo tengo realmente para si alguien necesita algo puntual, no tener que estar... Porque conozco gente que está en Telegram, conozco gente que está en Facebook, conozco gente que está en Instagram, pero no todos en el mismo sitio. Y digo, bueno, pues para no estar loco, ¿no? De ahora contesta en Instagram, ahora contesta en Telegram, ahora contesta... O bueno, intentar crear una sala donde esté la gente y entre solo en una plataforma, ¿no? Para conectar a la gente. Vale, vamos a ver, gente, que ya tengo aquí lo de las canicas puesto. Tienes las canicas, cuidado. Tengo las canicas puestos. Voy a... Antes consumía más máquinas fotónicas. La verdad es que antes consumía bastante más. Ya cada vez menos, pero bueno. Ojo, que seguía Daniel Casares Román para quedarme con su perfil y me ha devuelto el follow. Sí, es muy grande. O sea, mira, hay una entrevista que hizo, si te gustan los podcasts, hay un fotógrafo aquí en España, se llama El fotógrafo en el coche. ¿Vale? Ah, sí, eso sí, ese señor sí lo... Y tiene un podcast que se llama Conociendo a, ¿vale? Y le hice un podcast de cerca dos horas a Daniel Casares, donde habla un montón de cosas súper interesantes, tío. De redes sociales, del trabajo fotoperiodista, de cómo exponer tu trabajo y demás. A mí me encantó ese podcast, tío, de los mejores que he escuchado. O sea, que si queréis echarle un ojillo, os va a gustar. Y máquina, consumid mucho Twitch. Yo consumo un poco más porque, que no me diga mi jefe en mi trabajo, tengo tiempo muerto bastante y lo suelo consumir. Lo consumo más a rollo podcast porque es verdad que muchas veces no puedo ver el contenido porque estoy en el trabajo, pero me pongo los auriculares y voy escuchando a la gente. Entonces, ahí es por donde consumo algo más. Vale, vamos a ponerla... Antes consumía más, ahora cada vez menos, pero sí, lo intento, intento estar ahí un ratito, aunque sea, sí, apoyando. Y ahora estoy en la fase de iniciación, ¿no? Pues yo, el Twitch, no sé si tengo 200 seguidores, 230. Que bueno, que yo creo que estoy muy contento porque realmente desde hace un mes, que... Claro, está súper bien. Un mes y poco que comencé y guay, guay, porque la verdad es que te va dando aliciente a seguir en que vaya entrando gente y demás y mola. Venga, vamos a ver, vamos a poner... Vamos a compartir pantalla. Tenemos aquí las canicas, creo que está aquí. Vamos a hacer estas pantalletas, las cámaras más pequeñas. Arriba tienes que loguearte con tu cuenta de Twitch. ¿Dónde estorba menos las cámaras? Ahí no estorban, ahí no estorban. Estoy logueado, pone aquí Jesús Casero ya. Ah, sí. Pone, please, to access. Entonces, dale a Select Platform. A Select Platform. A la derecha, sí. A la derecha, arriba. Sí, sí, ya, ya, conectando con el chat. Vale. Vale, bueno, sí. Vale, aquí era... Ahora sí, ahora sí, ahora le das a Random. Ahí en Race, donde está, a Random a la izquierda. Vale, sí, esto lo puedo cerrar. Con Customize, Ross, Standard, Royal, Grand Prix. Standard, Standard y Random. Ah, vale, coño, aquí abajo. Random. Vale, pues ha salido una. Ya le tengo que dar a Race, ¿no? Sí. Y ahora todo el mundo tiene que poner exclamación play en el chat para jugar a las canicas. Venga, gente. Yo no las voy a poder comentar porque voy con retraso, pero todas tuyas. Coméntalas como buenamente puedo. Hay que poner x play, ¿no? No, exclamación play. Sí, eso, exclamación play. Y esto, la cámara se mueve con el ratón, ¿puede ser? Se mueve con el ratón, con la WASD, bueno, la típica. Y luego con el espacio va subiendo para arriba. ¿Por qué no me deja moverlo? White in to Star. Claro, hasta que no empiece no puedes empezar a moverlo. Y tienes que darle a Alt izquierdo. Sí. Para que se vean los nombres de la gente. Vale, pues ahí están todos. Vale, no tiene tiempo, ¿no? Como el de la RACE. Bueno, el de la RACE yo sé que tienes un minuto, ¿no? Lo que pongas tú para que... Bueno, este tiene el tiempo que dure la pista, sí. No, me refiero para apuntarte, ¿no? Porque en RACE me parece que tienes un minuto. Ah, sí, tienes 10 segundos, 10 segundos. Vale. Pues yo creo que ya están todos, ¿no? No queda nadie, gente. Vamos a estrenar las canicas aquí en el canal de Jesús. Jesús Casero. Exclamación con el simbolito abajo. Juan Constantín 99. ¿Dónde está Juan? El galante lo ha puesto mal también. Galante ha puesto un palo. No, fue Jorge Alicante el que puso un palo. Ah, la exclamación. La exclamación en principio está... Ah, bueno, galante también lo ha puesto mal. Sí, galante. Yo te diría que es perro viejo, tío. Exclamación play, chicos. Copiarlo y pegarlo. Que lo acabo de poner. Jorge Alicante lo corrigió. Galante no lo corrigió, eh. Galante ha puesto un palo. Que no jugamos. Eso digo yo. Yo regalo cofres. Tú que regalas. Yo es que no. Lo tengo esto, verde. Esto es la clasificación, gente. Ya hablaré yo con André backstage para que me diga cómo va el tema de las cartas, de los cofres, para poder poner también cositas en el canal. Y hacer esto un poquito más entretenido. Pero cómo va, nos dice Dow Jordan. Yo creo que no tienes que hacer aquí nada. Vosotros no tenéis que hacer nada. Disfrutar de vuestro comentarista favorito. Vamos a ver cómo joder. Te imaginas, porque somos 30 yo. Si haces una bola de estas con 500 participantes. Esto es una locura. El otro día probé la del coche y no, miento. Bueno, sí lo probé aquí en el canal la de los coches. Pero lo vi en el tuyo, que era X-30 y tanto. Eso es una locura, tío. Sí, sí, es una locura. Creo que suerte a las 7-3. Que va, está rota, tío. Vale, para darle al play entonces le doy a Star. Y por nada, gente. Mucha suerte. Y comenzamos con la primera carrera de Canicas. Más de André y Estefan. Let's go, people. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Vamos a la cámara, tú. Hostia, esto está muy lejos, ¿no? Hombre, Angélica, que va a la primera. Acaba de caer. Toma carrera. Vamos a ver por qué variante se va. Se va por la izquierda. Mientras macro hay. Jesús Casero. Si soy yo, eso no vale. Madre mía, Angélica, tomada entera. Aunque macro, ahí va por la derecha. Se bifurca la gente, se bifurca. Madre, qué locura es esto, tío. No sé cómo van las teclas. Como la de moverte en un videojuego. Sí, sí, sí. Pero que se me va lo del ratón, digo. Sí, sí, la primera va un poco difícil. Vale. Son tres alturas. La Virgen Santa. Pues tenemos a Angélica. Ah, no. En primera posición bajo hielo. Ahora voy yo. No, yo no puedo ir primero. No, no. Nada es caso a eso. Que eso va según espacio. Y si estáis ahí, si está adelantado. Aunque estén por encima. Ah, vale, 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 vale. Pues yo creo que tenemos a Angélica y a Macro ahí. Disputándose la primera posición. Van a volver a la pista central. Ahí se van acercando. Y ahí nos vamos a encontrar tráfico. Ojo, ojo, ojo con los camiones que empiezan a interferir un poquito en la carrera. Macro ahí toma ventaja. Angélica le sigue de cerca. ¿Esto dónde acaba, tío? Final. Ah, qué guapo. No lo sé, no lo sé. Pues aquí tenemos todos. Fijaros la pedazo de carrerita que tenemos. Aquí todas las posiciones. Macro ahí va en primera posición. Se acerca. Ahí va. Ha pegado un salto. Ah, qué guapo, tío. Oh, Angélica acaba de meter el turbo. Acaba de meter el turbo y ha dejado Macro ahí atrás en la estacada. Macro ahí pierde posiciones. Tú robando el héroe. Sigue de cerca. Angélica, galante foto. Estos vienen del canal de André. Y esto tienen experiencia. Yo creo que esto... Tienen experiencia, sí, sí, sí. Sí, esa gente... Esto es todo automático. No se puede hacer absolutamente nada. Uy, atención, Angélica, que acaba de confundirse de dirección. Acaba de confundirse y ha vuelto hacia atrás. Rebote. Me parece que Torro... Torro... Turro Bandolero acaba de ganar la carrera, ¿no? Pues ese final, sí. Turro Bandolero acaba de ser nuestro primer finalista. Seguido por Macro ahí. Y al final, Angélica... ¡Ay, no! Le quitó la tercera posición. David es fan. Angélica quedó cuarta. Procesando imágenes. Quinto. Madre mía, el top ten. André y Estefan. Mira, qué edad es esto. No está mal, no está mal. Tuvara clasificatoria no cuenta. Qué bueno. Pues estos son las canicas, gente. Está guapísimo, está guapísimo. Me enganchan. Esto mola un montón, tío. Claro, esto luego... Espera, tío. ¿Cómo quito ya la pantalla? Ah, vale, ya está. Pues nada, gente. Esto habrá que practicar. Habrá que practicar cuando... La próxima carrera de Fórmula 1 mañana voy a intentar retransmitirla para ir cogiendo soltura. Sí, ¿no? Joder. Está guay, está guay. La verdad es que... Ahí va, espera, que he quitado esto. Y aquí ha acabado la... ¿Dónde está? Espérate, no, perdón. Aquí. Y aquí que sale el winner. Turro bandolero. ¿Qué ganaste? ¿Qué ganó Turro? Pregunta. Acaba de ganar... Habrá que dar algo, ¿no? Yo que sé, compártelo en Instagram. Sí, sí, por eso te digo. Vamos a revisar tu Instagram, Turro. Pon aquí tu Instagram y le echamos un ojito rápido para que la gente vea tu trabajo fotográfico. Bueno, él es artista, el artista. Artista, pues mejor todavía. Ponle aquí en el chat, de verdad, que le revisamos en un momentito. Y por lo menos te llevas algo de premio. Es que me gané, nos pregunta ahora. La verdad es que está entretenido. Yo lo vi en tu canal y mola un montón, tío. El cómo se... Cómo se coge la gente, ¿no? Yo dibujo, nos dice Turro bandolero. ¿Dónde compartes tus dibujos, Turro? A ver, mira, lo tiene aquí. Estefano. Vamos a abrir el Instagram. Hostia, qué dibujo más guapo, este. Sí, sí, ese último lo hizo en directo. Yo creo que no se ve la pantalla, ¿no? Sí, lo cambio, lo cambio. Bien. Aquí tenemos el Instagram de nuestro ganador de la primera carrera de canicas locas en directo. Y bueno, es un artista, gente. Todos los que os guste el dibujo, de verdad, ya tenéis una persona más al que seguir. De hecho, me acaba de decir Andrei, me acaba de decir que también tiene Twitch, ¿no? Por lo que has comentado. Sí, sí, tiene Twitch. Yo le hice un par de rides y la verdad es que el tío se comportó muy bien y la reacción fue buenísima. Sobre todo de la primera ride y luego lo conseguí llevar otra el día siguiente. Pues, Turro, pon aquí también si quieres en el chat tu... Bueno, pinchando en su nombre podéis ir a su canal. Podéis ir a su canal, ¿no? Vamos a añadirle aquí como amigo... Pero cuidado con Turro. ¿Eh? Que os da la turra. Os da la turra. Vale, tengo aquí... Seguirle, gente, porque me estaba comentando Andrei... Ahí va, espera, que me acabo de ir yo aquí a... Perdón. Que tengo compartida pantalla. Vamos a cerrar Twitch. Como comentaba Andrei, este dibujo, ¿no? El último, le hizo en directo. Así que... Que os gusta el dibujo, de verdad. Seguir al compi. Y nada, yo no te conocía. No te seguía por Twitch. Te seguiré porque... Mi hermano le encantan los dibujos. Así que... Seguramente le encante también. Y ya le pasaré tu cuenta. Porque a mi hermano también le mola hacer dibujos. Y seguro que le gusta, tío. Pues nada, ahí tenéis. El perfil de Instagram de Estefano Farias. Supongo que... Vamos, que tiene su nombre ahí. Y ya sabéis, pinchando en su nombre. Podéis seguirle también en Twitch. Y... Y nada, ver esos dibujos y ese arte que tiene nuestro compañero dentro. Pues nada, Andrei, tío. Yo creo que podemos dar por concluida esta entrevista. Yo creo que ha estado guay. Sobre todo, me ha gustado mucho conocer tu trabajo. Porque al final yo te conocía por Twitch. Que en Twitch, como tú bien dices, no muestras tu trabajo, por así decirlo. Hablas de fotografía, pero es más entretenimiento. Y en Instagram tienes tu foto de paisaje. Pero de verdad que me he quedado alucinado con el trabajo de periodismo que tienes en el canal. Y me ha encantado, tío. O sea, me has dejado, de verdad, cuando he visto las primeras imágenes me has puesto los pelos de punta. Y yo creo que... Joder, que para ser la primera, tío, os hemos traído aquí. Yo pensaba que no iba a haber tanto nivel. Y un nivelazo el que hemos tenido hoy en directo con la comunidad. Sí, 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 está genial. Se han portado muy bien, la verdad. Sí, sí. Además que luego, además, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Pon un sitio para ver su trabajo. Ay, vale. Pues mira, espérate. Bueno, de todas maneras tienes aquí el nombre debajo de Andrey. Espérate, intento compartirlo. ¿Lo tienes a mano, Andrey? Sí, le mando al Instagram y yo qué sé, la página, por si quieres... Mira, ahí tienes el trabajo de Andrey. Pero sobre todo, macro, échale un ojo a la página. Es donde... Porque en Instagram, como él dice, no está muy metido en Instagram. Hace poco que ha empezado. Sí, estoy intentándolo. Estoy intentando darle, pero bueno. Ahí queda mucho trabajo. Pero en la página web vas a ver todo el trabajo. Sobre todo la parte del fotoperiodismo, ¿no? Que yo creo que es la más interesante, macro. Es la mejor. Y lo he dicho, gente. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí estas casi tres horas. Se me hace hasta... Se nos ha ido la olla que te caga. Yo decía, digo, bueno, intentaré no pasarme de una hora. A ver si conseguimos aguantar una hora y demás. Y al final... Una hora, dice. Y es el directo más largo que ha hecho, casi, vaya. Pues, escucha, tengo uno de tres horas y cinco minutos y se me fue también la olla, tío. A mí es que me gusta mucho también hablar. Y veo que a ti también. Y la verdad es que se agradece, tío, porque se hace ameno, se hace divertido. Y nada, muchísimas gracias a los que habéis estado ahí, de verdad. Muchísimas gracias a ti, André, por abrirte a la comunidad. Por abrirte a mí en esta entrevista. Y contarnos tus inicios, tu trabajo y un poco tu vida. Y nada, gente, ya sabéis que intentaremos traer a un compañero nuevo cada semana que nos cuente su trabajo. Si alguno se anima, de los que está aquí presente y quiere participar en estas entrevistas, ya sea, por ejemplo, como en este caso Turro, que quiera hablarnos de fotografía, este día de entrevistas, pues va a ser un poco para conocernos un poco mejor todos, conocer a la comunidad. Así que da igual que hagan macro, da igual que hagan retrato, da igual que pintes. Hombre, hablar a lo mejor de cocina es un poco raro, ¿no? Pero que igualmente podemos hablar de todo lo que queráis, de verdad. Proyectos que queráis dar a conocer. Yo intentaré aportar mi granito de arena para ayudaros. Y bueno, todo suma. Así que yo me uno a ser parte de esa suma que tengáis todos vosotros. Nada, gente, un placer. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente directo. Un abrazo, gente. Un abrazo, gente.